Pablo parece Machito Ponce yo me siento como estoy ultrajado en la casa de mi violador y no puedo salir pero para los tiempos pueden pasar pero en ese camino recorrido segunda pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura yo le recién le decía a este Gil que es Jorge Piñerúa que se cree este Gil que se cree que se cree campeón del mundo si cree que es curioso le dije esto es rock and roll cacho de la cruz a la sociedad al deporte el martes 10 o sea el martes siguiente juega con Colombia al centenario después está también un partido importante el domingo 8 Miramar, Misiones Rentistas en el Mendez Piana partido que quedó aplazado de la primera fecha que no lo pueden poner el mismo día para que no haya incidentes para no finalizar la república la buena doleza que horror no es que me digita ese partido porque lo digitan para que no se juegue la búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría partiendo de la frase es una camiseta pesada digan cuánto pesan en kilos cada una por ejemplo la de Wander 8 kilos Miramar sin grau que agresividad por eso dicha edición junto a toda su audiencia se complace en compartir esta descacharrante edición radial nos hacerán así naranjas y kiwis pero no he escuchado hacer eso kiwis no 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 pero lo autario sabes que ahora que tenés más tiempo estás mucho más despierto que más tija que bueno cuánto lo vas a dar señora señor como por arte de magia usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores él no nombra él no nombra acordate las banderas que voy a tener en mi altavoz pero ayer no lo nombraste si pero después ah de vos no de ninguna manera en el estadio del milan giuseppe me hace y la clásica rotación diaria de un gran elenco es una reacción alejiente también está loco usted que es el tipo está loco necesita un psicólogo creo que un psiquiatra urgente bueno yo esto es un enfermo mala persona desde ahora y hasta las 18 bueno bueno muchísimas gracias a todos y a todos incluyendo que ustedes vayan a tomar fantasmas vamos mandíbulas vacientes en el dial que querés hacer el lunes entonces el lunes vamos a tener un móvil especial de segunda pelota porque vamos a recorrer nuevamente a convocar a la audiencia de este programa porque vieron esta noticia que llegó a nosotros hace poco que el tren fantasma vuela de ahí tal como lo conocemos caduca si justicia estuvo trabajando arduamente en el tema muy preocupados hablando incluso con la intendencia y con la empresa que está haciendo la obra y va a hacer el planteo si hasta septiembre aparentemente seguiría estando en ese lugar y de la forma como lo conocemos me parece que lo van a mudar al tren fantasma pero con respecto a eso el lunes vamos a estar haciendo un móvil a las 5 y media de la tarde así que a todos los que quieran ir que escuchen segunda pelota si no llueve o supongo que se suponerá no va a llover el lunes que 5 y media de la tarde vayan porque vamos a dar una vueltita en el tren fantasma para que la audiencia pelotera se despidan también ¿no? de ese emblema que es el tren fantasma ¿cuánto saldrá hoy una vuelta? 30 pesos tan poco y el mambo sale medio por ahí 50 mangos ponele ¿no? ¿tanto? es muy corta la vuelta claro es muy cortita y me parece que no sé claro da más miedo quedarse trancado adentro que lo que hay adentro yo escuchaba el otro de ayer y decía claro genera más miedo el salir del tren fantasma que el entrar al tren fantasma claro salir vivo que no se explote nada que esté todo bien con bomberos no sé cómo serán esas cosas lunes 17.30 lunes 17.30 la audiencia pelotera tiene la posibilidad si quiere simbólicamente de despedirse con nosotros del tren fantasma y subirse a dar una vueltita en vivo perfecto y si hoy se le ocurre a algún oyente de segunda pelota un pasacalle para colgar frente al tren fantasma lo colgamos el lunes exactamente sería maravilloso porque yo creo que corresponde Pampín pero Pampín creo que ya está ahí ya agarró el lápiz para escribir para escribir la tormenta de ideas aparte extrañamos a Pampín porque después de aquella multa de aquel día nunca más yo lo vi a a Pampín claro tengo una mancha ahí en el currículum estoy buscando y parece que cuestan alrededor de 100 pesos 4 entradas 25 pesos para 4 juegos diversos es una gana creo que dura 30 segundos la vuelta termina saliendo 25 mangos cada juego ¿y qué Federico? al aire por favor eso mismo eran 400 y 30 perfecto muy bien vieron esto ayer me sorprendí cuando leí que una mujer estadounidense que se llama Christina Andrews decidió salir a la calle a pedir dinero para recaudar fondos y así poder aumentar el tamaño de sus senos ¿llegaron a ver el video? no no soy una vagabunda necesito senos eso es lo que decía la pancarta eso decía la pancarta que llevaba en sus manos esta chica mientras pedía este dinero en una avenida en Florida ¿no? ahí en Miami está mira bueno vean la imagen bueno pero Tina pará no seas mala un poco de tetas tienen bien y salió en CNN dice solo quiero senos más grandes porque no estoy contenta con los que tengo pensé que esta era una buena forma de hacerlo muchas personas utilizan carteles porque viven en la calle en los Estados Unidos ¿no? los homeless los clásicos homeless pero este no es mi caso dice ella así que prefiero ser honesta esto se lo explicó en declaraciones recogidas por CNN que hizo un informe sobre este dramático pedido de Cristina ¿no? yo pensé que la gente se iba a reír y luego irse de largo pero hay algunos que me dan dinero dijo ella y confesó además que los hombres son los que han colaborado más con su causa bueno capaz que en algún momento ponemos un puestito mío acá en la rambla y juntamos ¿no? ¿tu intención sería también pechos u otra cosa? no yo si me van a dar plata me hago toda me saco un poquito de todos lados ¿sabes que siguen llegando mensajes elogiando tus gambas ¿no? todos los días impresionante a mí lo que me sorprende a mí me sorprende yo quiero agradecer ¿no? al enfermo que todos los días gastó un mensaje no me sorprende que te elogien las piernas porque tenés lindas piernas gracias Mariano me sorprende que tanta gente conozca tus piernas cuando vos no las mostrás bueno no hablemos de mi pasado ¿dónde las mostraba? yo qué sé no sé acá en la radio falta que entre divina gloria y diga porque yo a vos te conozco qué buena esa qué grande ese era el final del sketch de Rogelio Roldán ¿sabes que me decís esas cosas y me remueve todo? no, no era el final era el medio de la parte de Bartoloméu ah, pero ya se terminaba no, era el final del sketch entraba sí papá te cuento entraba divina gloria yo a vos te conozco colaboraste en un cabrote para Susana Romero se indignaba y le decía vámonos, vámonos mi amor después entraba Roldán pero viejo claro estás seguro bueno, buscá necesitamos un abogado claro que sí ah, tal le venía a pedir con la abogada es verdad es verdad tenés razón entonces para el mozo John Patrick Bartoloméu llamaba al mozo para que la retirara un champán cosecha a 1800 horas venía el mozo y la llevaba alzada a divina gloria muchas veces ¿sabes? claro, la divina gloria la covarcía o el otro el más jovato más bajito 1.20 me dio se la llevaba y ahí entraba Rogelio Roldán es verdad bien, bien bien, eh bien, Pablito no, divina gloria que tenía tres ya volvemos a tus piernas no, tranquilidad ¿sabes por qué me confundí, Pablo? pensé que era el final porque el mozo ese después aparecía en el final del sketch con Rogelio Roldán claro que le decía no quiere que le bajen la no sé qué no, deje la viste siempre era como una jugada con lo sexual, ¿no? en el final del sketch bueno, divina gloria que yo vi un programa entero analizándolo de No toca botón tenía tres participaciones nominales pero descoyantes cerraba el sketch de Pérez como la mujer de Pérez exacto decía, viejo vamos a estar mucho tiempo sin el calefón o sea, una línea pasan volando 10, 11 meses pasan volando esa era la línea después, bueno descoyaba en un momento reutilante con Álvarez y Borges la pequeña que entraba que decía Grovichker hablando en hebreo porque al ser ella judía dominaba el idioma y después la tercera y última participación era esa la que iba a vender pero mirá que con esas tres participaciones la rompía hizo mucha guita la rompió y la seguimos conociendo hasta el día de hoy claro, y se transformó en un personaje súper popular y mucha más actriz que todas las otras ¿qué será de la vida de esa mujer? bueno, un día fue una olvidada fue una olvidada que gritó presente acá, claro nos contó cómo estaba su vida en realidad no recuerdo los detalles de lo que contó pero estuvo muy interesante la nota ay, nene muchacho vos que tenés un lindo tipo de hombre ¿por qué no me compras unas naftalinas que tengo? ¿no está? para los viejos ¿viste? mirá, mirá sí, perfecto ¿te gusta? no, porque para este no es un patrillo pero es horrible esto que me está entiendo no, tampoco es para tirar las así pero callate la boca nena yo a vos te conozco ¿de dónde? ¿de dónde? vos lavabas todos los baños ahí en los de Hansen nena y te digo más querida hacías copas con Jorge Newbery yo nunca hice copas con Newbery con Newbery no pero con Newbery era un curso con Alberto Migueles mejor hacete el papá Nicolau ¿ah? a ver, no entendía más letras de este sketch no, lo que tenían estos sketch era que casi siempre eran iguales por algún cambio de guión pero o sea la estructura era igual y te divertías y te cagabas de la risa y la esperabas a Divina Gloria que llegara era como Vicente la Rusa cuando entraba a gritar pare en las rotativas sí en ese momento tenía que entrar Vicente la Rusa lo diferente era el chiste que iba a encontrar o en el guión sí, yo este programa lo estuve mirando de un amigo y lo analicé que ya comenté varias veces de eso porque me quedé muy afectado y me sorprendió que estaba basado en dos conceptos que hoy será prohibido el programa sobre todo en uno de los dos todo el tiempo referencia fálica constante todo el tiempo hablando del tamaño del pene un chiste atrás de otro bueno, pará mujer objeto seguro mujer objeto morir a chines pero no tanto como ahora hoy por hoy todo lo que sale al lado de eso no, pero capaz que hoy no hay tanto programa de humor con mujer objeto no, porque no hay programa de humor por eso, claro esto era un programa de humor con, era o mujeres en ropa interior o si no mujeres que llegaban de minifalda y las las bastardeaban un poco y se reían y homofobia morir todo el tiempo diciendo ay, pero que le pasa está raro o que le apoyaban el paquete todo el tiempo no, y el estereotipo de caricatura del homosexual ahora, pará y ahora pensemos en las participaciones que tenía la gran Beatriz Salomón era la secretaria del Mano Santa o sea, estaba en el comienzo del sketch del Mano Santa después era la secretaria de Javier Portales o sea, de Borges Álvarez y Borges era la secretaria de Borges decía, llamaron de Canal 9 para usted quieren que aporte nuevas ideas para un proyecto no sé cuándo y después ¿qué otra participación tenía Beatriz Salomón? Beatriz está muy mal yo vi una revista hace poquito la vi con las nenas en la casa Beatriz está muy mal porque es yo creo que uno cuando pasa el tiempo uno debe asumir que el tiempo pasa entonces yo no te digo que vos no te retoques que quieras estar bien verte bien pero cuando a estas mujeres se les va la mano con el Botox y como las tintas y las cosas mutan a como extraterrestres todas tienen como la misma cara la misma boca los mismos pómulos que dan espantosa son todas cincuentonas ahora mucho más más Mariano claro entonces esta mujer que además es grandota cosa que me va a pasar a mí en el futuro es como es un monstruo sí, es como un monstruo es una cosa enorme la única que se mantiene tuneada pero para mí era la más linda y como la más fina era Silvia Pérez ay Pablo tiene la boca tiene dos churrascos sí, la boca está jodida pero creo que Silvia Pérez era la más veterana de todas Silvia Pérez sigue siendo una mujer linda aceptando eso yo hace tiempo que no la veo Adriana Brodsky es un monstruo Silvia Pérez creo que se hizo fanática de la India ¿qué hace? yoga o algo de eso no, ¿cómo se llama el gurú este de la India? ¿Raviyanka? respira no, creo que es Raviyanka no, o sea Silvia Pérez tenía esta participación que era brillante con Álvarez y Borges en el comienzo aparte creo que Silvia Pérez era la que actuaba mejor de todas era la mejor actriz participaba acá participaba en el comienzo de Gorostiaga y Pérez que era la amante de Portales que era la amante de Portales y se desvolaba ahí entraba Alfonso Pícaro no, se desvolaba con Alfonso Pícaro y entraba a Portales después ¿dónde más estaba Silvia Pérez? todas tenían participación hay un sketch cortito al menos en este programa que yo vi un sketch que no hablaban que era como el más cortito que yo este que vi estaba acostada Silvia Pérez ella entraba como de trampa toda en puntas de pie porque estaba supuestamente Olmedo durmiendo se acostaba toda sigilosa y enseguida se acostaba entraba Olmedo también de trampa sacaba el manequí apagaba la radio exacto no eran ninguno de los sketchs super conocidos pero eran como cortitos que te metían antes de ir a una pausa o algo pero en realidad ninguna tenía participaciones muy largas pero todas eran recordadas y voluptuosas claro Susana Romero era la esposa de John Patrick Bartolomeu y la que se trillaba a Rogelio Roldán y después ¿qué otra participación tenía? ¿ninguna más? ninguna más y todas fueron celebridades ¿la que era qué? ¿Nicky Longo? con Nicky Longo no puede ser no me suena para mí claro yo que vi esto volví a confirmar que al nivel de Olmedo o incluso más lo de Portales era Descollante Descollante claro no sé si no tenía hasta más aire que Olmedo inclusive era el que llevaba el hilo permanente claro una fiera porque me había que ser tirador de centro y romperla es más difícil de ser de segundo bienvenido actor aparte un móvil le agradezco después le voy a explicar los motivos porque el sketch de Álvarez era Descollante pero el que hacía el gasto del sketch se lo iba llevando y tiraba filo y lo traía era otro enfermo y a Portales lo vas valorando más cuando vas creciendo capaz que cuando eras nosotros éramos adolescentes pre-adolescentes éramos muy chicos y como que idolatrábamos demasiado Olmedo que es verdad era el 1 pero cuando vas creciendo y lo vas viendo de vuelta te das cuenta que Portales a veces es tan gracioso como Olmedo cuando se paran la entrada anda a sentarte con el gordo ahí cuando se paran Portales a mí me hace más gracia eso y justo en este programa de Álvarez y Borges que vi con este amigo que se nos cae en las lágrimas por ahí me puede Álvarez y Borges lo resto más o menos para hoy vos donde lo ve yo lo puedo ver pues lo daban en el 12 hace unos años no daban nada el 12 lo pasaba de noche pero sobre todo el 12 lo paso de noche varias veces hoy yo a veces lo veo bueno claro no lo busco en internet están todos obvio pero yo tengo DirecTV y tengo Canal 9 y los domingos de noche te pasan no toca botón mirá que lindo que pire este el que vi se ve que estaría duro pero hasta las patas o el medio estaba pasado pasado de rosca y fue el programa glorioso que el loco se desbola en serio que se levanta una media viste que se sentaba si se levanta una media y dice tengo en calor y por todo ese loco le dice pero porque está enfermo o que que se va a desnudar como no se va para atrás del sillón y pela el calzoncillo y le hace el gesto a Silvia Pérez se embola como agarrándose los huevos diciendo ves hacer eso en el 86 es como hoy prender fuego un transmisor más o menos y matar a mil personas más o menos tiene que desbolarse detrás de cámaras que pasaría un probable tendría 50 puntos de rey un delirio loco estaba hasta encajado no le importaba nada pero bueno querés volver a tus piernas Florencia o no 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 bueno yo me imagino que la gente que manda que ponen de mis chochas debe ser porque va imprevisto y estoy de calza pero si no no tiene explicación ahí estaba la cosa pero tengo una pollera arriba de la calza pero se ve que sugiere eso y yo que se lo que pasa es claro como vos si me fuiste a ver vos sabés me sugiere para mí no 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 muy discreto muy discreto y estoy de negro o sea muy discreto bueno viernes y sábado 23.30 horas está muy bien bueno estoy hablando de una noticia que justo tiene que ver con algo que me pasó hace poco y me gustaría contarlo hoy salió una noticia sobre las mejores portadas de revistas de todos los tiempos que yo la vi en la web del país y justo yo estoy todavía en una permanente e interminable mudanza de sacar cosas de los de mis padres y lo que más me queda ahí son revistas revistas sobre todo los gráficos claro todos los gráficos son no sé 14 cajas de cartón que son trance comida para los ratones pesan muertos y no sé dónde guardarlo cuando vaya y me va a generar todo un conflicto pero bueno en esa revisión había varias national show graphic que buena revista me pongo ojear y digo vamos a tirar esto para afuera pero antes de tirarlo yo maniático dije voy a hacer la selección por las dos de quedarme con alguna y empiezo a revisar y digo ¡apa! y digo encontré y dije esta revista no se puede tirar jamás sería una reliquia dije esta revista en un tiempo puede valer muchísimo dinero él ya vio el negocio es un visionario es la national show graphic de junio del 85 que tiene la tapa más gloriosa supuestamente en la historia ah claro esos ojos famosos impresionante la tenías esa la tengo tengo la revista entera que hace poco le sacaron una foto a esa chiquina en la actualidad en la actualidad sí señor es una foto impresionante para que esto se me colgó está cagada a ver si bueno para la gente que yo creo que todos estamos hablando de una niña en ese momento con unos hojasos que son verdes celestes ojos verdes claritos es una cara que todos conocemos todos hemos visto esa portada en algún momento sí una niña afgana por todo el tema de la represión a las mujeres y la guerra civil y que después al tiempo como decías hace unos par de años por el mismo aniversario le sacaron una foto ya con ella grande sí pero que mantiene intacta ese fuego en los ojos sí una tapa impresionante y yo dije opa esto se le puede pasar la cobre es más salgo al mercado libre y me mando el gallito del artículo no sé cuánto se le podría sacar a esto hoy capaz que dos mangos porque debe haber mucha gente que la tenga y son 12 las tapas de estas revistas interesantes estoy buscando acá para comentarlas rápidamente por ejemplo está la revista People con la tapa de Lady Di el tributo a Lady Diana está 12 11 está una tapa de la revista Time bastante salada que tiene que ver con Oreiro y el de la pecho pero ese chiquilín ¿qué tus años tienes? 6, 7, 8 ¿tomando la teta? Are you mom enough? o sea sos tan madre sos lo suficientemente mamá pero ¿quién es ella? o sea para que la gente entienda de lo que estamos hablando es una mujer con un su hijo que debe tener unos 7, 8 años que está tomando la teta sí parado no tiene que ver con la noticia porque dice que habla un doctor sobre el tema del pecho después décima está Squire octubre del 86 oh my god we hit a little girl o sea leímos una niña pequeña the true story of M Company ahí está from Fort Dix to Vietnam que aparte no tiene ninguna imagen es una tapa negra con letras sí novena se gana una actual que es la etapa de Sport Illustrated por la masacre de Boston qué etapa esa sí octava está la de diciembre del 2000 de la revista Squire con Clinton ahí en primera fila y sentado con las piernas abiertas es aladísima la foto muy sugerente séptima Ellen DeGenery ¿no? sí la revista Time abril del 97 ah sí soy gay es cuando asumió que era gay Ellen divina sexta la revista de New York noviembre del 2012 una foto de Nueva York de noche quinta la revista People bueno con la etapa de las torres gemelas con el segundo avión claro la foto es el instante en el que el segundo avión se está por estrellar en la segunda torre y todavía ninguna colapsó están las dos hay una prendía fuego y la otra está intacta pero el avión se está por estrellar sí bueno después hay una también de New Yorker del 76 sí es muy gringo como todo ¿no? el Yankee cómo es de hacer las mejores etapas de la historia son todos ellos y esta es la live de la llegada del hombre a la luna ¿no? sí 11 de agosto del 69 esta podía haber estado antes podía haber estado más arriba ah no que esta es la 2 está yendo de arriba abajo claro la segunda más importante es la de la llegada del hombre a la luna del 69 la de la revista de la revista Life la 1 la 1 esa que tengo papá mirá bien Pablito pegue pegue y pegue 100 dólares más qué culo mirá vos papá es una reliquia que ahí va si mañana mis padres creo que mi viejo está escuchando la paso a cobre si necesitas dinero vale esa mañana don Fabregat ya la está poniendo en el mercado libre claro pasa que son revistas en inglés yo por más que estudié inglés mucho tiempo para mí es como si fuera turco me cuesta muchísimo comprenderlo pero claro esto es una pero por qué no lo encuadrás y lo pones como así y pasa que está en la revista entera está en estupendo si encuadras si encuadras la tapa solo qué lástima porque está bueno vos que hace un tiempo estabas preocupado es para hacer un cofre en un banco y aguantar la cuarentena ¿sabes que tengo ganas de hacer ahora que me decís eso? ¿conseviste el cuadro para el living? todavía no lo conseguí pero tengo un amigo que es artista que me dijo que me iba a pintar uno un abrazo grande al cacho ¿sabes lo que tengo ganas de hacer? quiero desarrollar una actividad que antes cuando era mucho más chico la hacía de vez en cuando y era irme a la calle Tristán Narvaja a la librería Rubén a comprar revistas viejas o a canjear si no yo llevaba a veces revistas mías que yo no las quería más sobre todo deportivas en aquella época yo era era tipo adolescente ahí claro y llevaba y ahí me compré gráficos o revistas placar históricas que yo no tenía de aquella época pero la conseguí por ejemplo un día en la librería Rubén ¿sabes cuál encontré? encontré la de Uruguay campeón del mundialito del 80 que la tenían ahí como una más y encontré creo que las de encontré las de Peñaló el campeón del 87 y Nacional campeón del 88 que yo no las tenía también me las compré y la del 82 creo ¿no? también la de Peñaló el 82 estaban todas increíbles la de Nacional del 80 un día fui un día y dije te quiero comprar revistas deportivas de hechos históricos y la verdad tenían de todo encontré casi todas ¿conordinados? no, no, no hay que revolver y revolver y revolver saben que yo fui cuando fui hace poco a Buenos Aires y algunas muy fobatas algunas están casi rotas y te salen más baratas si están un poco rotas esto que voy a contar va para los fanáticos del deporte y del fútbol sobre todo el que quiera ver cosas así pero organizado y prolijo todo bien con Ruben y Pocho pero en el Tigre después fui a la casa de otro Ruben que después les cuento también que hace tiempo no voy es otra actividad que sería lindo desarrollar en la calle Convención fui más a la librería igual en la feria del Tigre en Buenos Aires había un puesto increíble que tenía una veterana con la hija de ella tenía un puesto de revistas todo así pero prolijamente ordenado al punto que tenías por ejemplo a la vista vos podías revisar en estantes estudiantes de la plata ah vos podías ir a la sección y vos tenías artículos de prensa de todos los años X que quedaban estudiantes de la plata y yo cuando ese día fui había mucho uruguayo y adelante mío había un hincha de Peñarol porque también tenía Peñarol y Nacional y cuadros de toda América que vos mirabas el estante de Peñarol y tenías X artículos para y vos que sos un tipo tan obsesivo ir a esos lugares tan organizados te debes generar como una cosa en la piel que bolas porque esta mujer que hace 50 años por lo menos está viendo diarios deportivos y de otro porque no era su deporte era Evita Menem lo que se te ocurría era como una gran biblioteca un caos total ordenado y ir recortando y achivando para venderlo a dos pesos porque no es que le saque bueno pero le debe sacar es la constancia algo le debe sacar con él este loco creo que era uruguayo o que compraba de Peñarol se le había comprado un fajo de 6 artículos de momentos históricos porque claro de cuadros extranjeros deben vender menos que de los cuadros de ellos que Boca y River 20 pesos argentinos y llevaba 5 o 6 recortes al lado ya dos mangos chiquilines esta noche quiero aprovechar también mi segunda noche libre que bueno y primero en casa voy a mirar a Roger contra Rafa que se van a enfrentar en el Master 1000 de Cincinnati probablemente gane Rafa porque está on fire y lamentablemente Rogelio está jugando muy mal y luego quiero ir a ver a Sebastián Almada porque hoy se presenta el Seba Almada de Montevideo ¿dónde va a estar? él nos cuenta ¿en el Costa Urbana? en el Costa Urbana pero él nos va a contar de qué se trata ¿qué hace Seba? ¿cómo andan amigos? qué placer hablar con ustedes de nuevo todo tranquilo espectacular la verdad que contento y ahí como decían ustedes en el Costa Urbana por segunda noche consecutiva ayer agotamos y hoy están agotadas las entradas de ayer pero pusimos una segunda función a las 23 porque bueno ya al tener un día antes agotada la función de las 9 de la noche optamos por poner una segunda quedó mucha gente afuera y hoy van a tener la oportunidad de a las 23 ver Almada en desconcierto que es este espectáculo que venimos girando por Argentina y ahora por todo Uruguay y que nos encanta hacer así que están invitadísimos bueno, muchas gracias bueno, ¿está la parte esa en la que dialogás con Enrique? exacto esa parte es fundamental en el espectáculo qué bueno hablo casi dos minutos con mi viejo en un diálogo tremendo y emotivo además de toda la comicidad que tiene la obra y la música y los bailes todo después de una hora y media que te hago reír al final te hago llorar porque la gente termina totalmente emocionada igual que yo porque mi viejo es muy querido digo es porque todavía la gente lo sigue queriendo y muy recordado más que por artista como ser humano así que increíble loco ver la sala parada aplaudiendo cuando ya entra mi viejo a escena conmigo a través de la tecnología y de una pantalla y me habla y yo le respondo y él me responde y hacemos un diálogo muy lindo hasta que termina la obra la verdad que es impresionante y la respuesta del público en Uruguay también está siendo realmente impresionante vengo de de hacer minas de hacer Maldonado de hacer este el Nogarol el Cantegril y sigo sigo porque me voy a Mercedes me voy a 33 me voy a Durán no asalto a Paisandú Colonia tenemos la verdad que todo el Uruguay para recorrer Sebastián impresionante Sebastián al final le pusieron Enrique Almada a la calle Miní en el barrio sur todavía no vos sabés que esas cosas son un poco burocráticas y tardan pero nos había llegado la información y hasta una carta de la Intendencia y del Senado y de no sé dónde más de la Junta Departamental que le iban a poner Enrique Almada a la calle Miní que tenía más que ver con él porque en principio le iban a poner a Enrique Almada a una calle de Paso de la Arena ¿viste? Sí, una que quedaba cerca de Camino Domingo Arena creo por allá claro que está buenísimo que una calle de Paso de la Arena se llame Enrique Almada pero tiene más que ver con él con donde nació y donde murió que fue en el barrio sur porque él nunca se quiso mudar del barrio sur y yo fue un tipo que nació en Durazno y Convención después vivió en Canelones y Salto y después vivió en Isla de Flores y Yaguarón y nunca se mudó del barrio nunca siempre quiso quedarse acá con plata sin plata ganando mal ganando bien eligió quedarse en el barrio sur y también descansa en el cementerio central entonces eso es otra anécdota increíble porque él no tenía el cementerio central lo teníamos que enterrar en otro cementerio y él estaba estuvo está enterrado en el nicho de los espalter porque espalter tenía un nicho ahí en el cementerio central y nos dijo el equique vivió toda la vida acá y quiere descansar acá y yo les ofrezco para que lo entierren acá que es una anécdota muy entrañable también así que mi viejo descansa acá a la vuelta de casa para ahí hoy descansan juntos con espalter hoy descansan juntos con espalter mira vos son cosas que uno ni se da cuenta y que después te pones a pensar y decís es impresionante que haya vivido toda la vida acá que el amigo de la vida de él y el compañero de ruta fue palter y que hoy descansen juntos es tremendo son cosas que van pasando en la vida y que uno lo va viendo después bueno vamos arriba Sebastián vamos a reiterar los horarios de los shows y donde se compran las entradas se pueden comprar antes hoy a las 21 horas está agotada la función en el live teatro ahí en el shopping costurbana hay entradas para las 23 horas mismo en la boletería del teatro y si estás con una computadora cerca pones www live cinemas con ese al final .com.uy te metes en teatro y sacas la entrada perfecto buena suerte Sebastián y felicitaciones por todo lo que estás logrando arriba amigos gracias a ustedes por la difusión saben que estoy firme con el programa y cuando quieran a las órdenes y aparte me encantaría que vean el espectáculo también ya vamos a arreglar vamos a venir a Montevideo más precisamente acá a Montevideo porque esto viste que acá queda todo cerca pero no es Montevideo costurbana no es Montevideo cuando lo venís a hacer a Montevideo que me queda lejos el costurbana son 15 minutos de auto pero hoy en el costurbana a las 23 horas dale abrazo grande abrazo amigos chau 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 ¿qué tal? ¿cómo les va? feliz viernes feliz viernes habría que decir feliz viernes en este viernes en este viernes 16 de agosto este año 2013 un 16 de agosto pero de 1977 y con solo 42 años moría Elvis Aaron Presley que había nacido un 8 de enero de 1935 un icono cultural de los Estados Unidos y del mundo de la música conocido mundialmente o por su nombre de pila o por el rey del rock and roll o simplemente como el rey en la hora mesa de noticias el bicho nos vamos a otros temas ante la sugerencia de Naciones Unidas de comenzar a comer insectos para revertir el hambre en el mundo una empresa fumigadora de Gran Bretaña organizó una degustación soy el bicho Silveira y con 42 años sigo jugando al básquet todo bicho que camina va a parar al azar la feria de comida fue montada en el centro de Londres en plena hora del almuerzo por eso la gente se animó a probar alimentos nada típicos aunque los cocineros buscaron la forma de hacerlos vistosos el menú incluyó grillos a la sal hamburguesas de gusanos a la parrilla y saltamontes y hormigas bañadas en chocolate es más te voy a vomitar a uno tema número 4 el público concluyó que el sabor era bueno y que la estructura crujiente hacía la comida atractiva el menú es una idea de una compañía de control de plagas que en lugar de deshacerse de los insectos decidió probar reconvertirlos en comida inspirados en la sugerencia de Naciones Unidas de que comer este tipo de alimentos ayudaría a erradicar el hambre en el mundo todo bicho que camina va a parar al azar la hora del helado la cámara de representantes aprobó ayer el proyecto de remisión de cuentas que ahora pasa a tratarse en el Senado 70 de los 71 legisladores presentes en sala votaron en adelanto de 3% para funcionarios docentes y no docentes de la Administración Nacional de Educación Pública hubo más de 30 horas de sesión parlamentaria y se terminó de aprobar la rendición de cuentas hubo varios duros cruces a la Cámara de Diputados entre ellos el de José Amí y la frenteamplista Colorado José Amí y la frenteamplista Susana Pereira uno de los momentos más tensos de la sesión se registró en un intercambio de opiniones entre el Colorado José Amí y la frenteamplista Susana Pereira en tanto el Colorado José Amí le pidió al frente que se haga cargo del fracaso de la educación que vienen a hablar acá de acuerdos de salario pero me extraña el diputado Grova o la administración Sanguinetti no estableció los consejos de salario donde usted participaba le pido por favor nuevamente que se dirija a la mesa me parece que quizá un poco de ración en el gallinero sería bueno hace 7 años que gobiernan es tiempo que sean responsables han sido malos el dato de la diputada Susana Pereira del MPP le dijo a Amí que estaba mintiendo y le preguntó si ustedes eran tan buenos gestores ¿por qué la gente no los volvió a votar? Pereira reaccionó cuando escuchó estas palabras y le respondió el diputado Pereira cuando uno incluye gente cuando cada vez viene más gente los hospitales la mutualista tienen que ajustar pero el derecho lo tiene y puede ser que falten muchas cosas pero hay muchas más que la que cuando ellos ganaban y se creen que diciéndonos que gestionamos mal nos van a convencer y van a convencer a la gente cuando Amí quiso responderle a Pereira la sesión tuvo que ser suspendida unos minutos por el desorden que se produjo en la cámara son malos gestionando la educación son malos gestionando la salud y son peores gestionando la inseguridad capaz no le quedó claro no me interesa lo que diga la gente ya no me importa que diga la gente le pido colegas acá quien se sienta aludido podrá responder permita que el diputado Amí termine su intervención y no le decía que a mí no me interesa lo que diga la gente del Frente Amplio a mí no me interesa lo que diga la gente calla todo y a la gente claro a mí no me interesa lo que diga la gente del Frente Amplio le estallaron los aplausos finalmente Aldo ¿alguien le hace caso al timbre? sí sí pero en ese momento sonaba el timbre cuando estás para entrar a clase y esperás esperás que siempre suene la hora de la guardas y conductores de ómnibus capitalinos tendrán límites en el volumen en el que podrán escuchar radio o música cuando están trabajando la junta departamental de Montevideo aprobó por unanimidad ayer el proyecto de decreto que pone límites al volumen de las radios del transporte público el proyecto establece que la radio solo se podrá utilizar con valores entre 15 y 20 decibeles tendrá que haber un inspector que pueda medir esos 15 o 20 decibeles porque quienes están escuchando en el ómnibus en este momento pueden tener una discusión de 20 cuadras para saber si el volumen de la radio esta que están escuchando la tiene entre 15 y 20 decibeles el conductor yo no tengo la más valida idea como decir el conductor que hay ómnibus que están diseñados para la tortura acústica porque no solo están fuertes sino que tienen parlantes en el fondo imponiendo una programación que muchas veces es incómoda otras veces muy agradable ahí está el saludo a toda la gente que está viajando los ómnibus macro yo te he oído a vos instigar a un conductor de ómnibus a aumentar el volumen a pedido de pasajeros sí señor yo no dije que aprobaba el decreto que se hubo todo ayer además nosotros lo consideramos un contenido benigno yo no considero un contenido benigno es más recomiendo que escuchen música voy a seguir instigando a que suban el volumen cuando le pidan los oyentes que están en el fondo para escuchar es ilegal lo que usted está haciendo señor buen día amigos yo hoy cumple 55 años la reina del pop Madonna sé que algún tema nos van a pasar gracias dice Javier el farmacéutico bueno Madonna voy a seguir instigando a que suban el volumen cuando le pidan los oyentes que están en el fondo para escuchar es ilegal lo que usted está haciendo señor escuchamos a Madonna haciendo este lindo tema con esa voz como comentábamos recién muy juvenil a pesar del paso inevitable del tiempo a mi me sorprende eso estábamos comentando un debate ese género sigue teniendo voz de Mina y tiene es una veterana de 55 años más o menos si un poquito más capaz de también y sigue teniendo voz de Mina joven hoy cumpleaños Madonna ah está por la venta cuantos años no sabemos 55 cumple ahí va y se generó un debate ¿podés llamar al negro o está almorzando? si te lo llamo porque quería preguntarle negro gris por favor ah ya vi ¿qué pasó? pero que salga que queda el comedor el cordero lo hace ahí nomás esto debería tomar fuego en cualquier momento en la emisora que horror ¿sabés que te quería preguntarle algo? porque me contó Simone Fogiel que este sábado Play viene cargado especial viene si mañana va a haber un especial de rumbo a las estrellas en Play de 21 a 23 ya estás por poner en caja Simone ¿no? si viene enseguida una amiga entrañable ¿no? aparte la radio lo extraña y bueno vamos a estar haciendo un especial rumbo a la noche de la nostalgia luego Lorenzo Martínez que supo ser DJ de Sun Sun un hermano y un amigo y quien les habla bueno vamos a amenizar a partir de las 21 mañana ¿cómo va a estar esa noche de la nostalgia? programa número 402 ¿qué pista? ¿qué vas a pasar? hay un pub tranqui sí, sí una onda pub tranqui ayer yo le pregunté al Pelu que estuvo en votación de himnos y cuando le pregunté por los lentos me dijo eso el que lo puede hacer es el negro va a haber alguna cosita va a estar mediosa tienen que volverlos lentos sí, sí, sí vamos a saber hacerlo excelente deberíamos hablar también del programa de hoy ¿verdad? esta noche hay un programa de la nostalgia de la nostalgia que comienza ¿a qué hora muchachos? después abre palabra ahí va hoy a partir de las 20 horas y el viernes que viene que es bien previa de la noche de la nostalgia perfecto un programa que tiene aparte un lastre muy difícil por más que está muy bien producido y hemos participado todos los compañeros de la emisora porque nos preguntaron cosas de la nostalgia a nosotros claro, ocupando ese bastión del día el que fue Old Hits yo no entiendo por qué no está más Old Hits ¿qué pasó? hay decisiones ¿alguien dejaste ahí? no, no no, alguien tomó una decisión el ojo quería revolver la mierda bueno, las entradas están en la venta para los que quieran ir a divertirse con nosotros en la noche de nostalgia ¿no? en los que se compran en Habitat en todos los locales Habitat del país este fin de semana puede que esté por ejemplo entre Semana Complicado puede aprovechar se arrima un Habitat y la puede adquirir uy, mirá, bueno acá tenés tenés que asumir la responsabilidad ¿vas a leer ahí o no? sí, estoy acostumbrado a leer de lejos por más que yo sea semi-cierto el sábado 24 de agosto La Noche de la Nostalgia una nueva edición de La Noche la original en el salón Los Robles del Latu la entrada la podés comprar en todos los locales de Habitat las anticipadas incluyen también consumiciones que son dos whiskeys o tragos dos cervezas y cuatro refrescos presentan Montevideo Shopping todo lo que puedas imaginar Famous Gross este 24 si tomás no manejes tomá la decisión correcta The Famous Gross Bampician Bacardi Big Apple Libertad para tus sentidos Pilsen La Noche es de los que salen Pepsi Viví ahora gracias que me costó y financia OCA la tarjeta de los uruguayos por supuesto que no soy como el marcenario del piñe que hace la pausa y no lo dice no, no aparte de que decir OCA la tarjeta de los uruguayos por favor yo me pongo de pie que es la financiera que me ha dado a comer todos estos años de mi vida Jorge lo dijo una vez lo de OCA pero después jugó aquel veterano que era presidente de la Asociación Argentina de Tenis Rubén Mea y luego no lo menciono más bueno aparte OCA uno o dos pagos si no pagan el efectivo estamos prontos para opinar me parece fantástico dale dale como no estamos prontos para recibir propuestas en realidad exactamente 9390 con el prefijo SP segunda pelota arroba ocerofm punto com 1228906 y redes sociales redes sociales arroba segunda radio es nuestro twitter y segunda pelota radio es nuestro facebook mirá esto que raro el dictador nos ha instruido en denominaciones de prácticas sexuales como BSDM Bang Gang Bang Bukake existe alguna denominación para la limpieza no no ay 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 y reprotele después el escopeta no sé una cosa que expresión que me fascina escopeta les dan chance de trabajar con una persona a la que ustedes desfenestraron y les cae muy mal ejemplo López y Víctor Hugo buena plata que hacen se dan vuelta cual panqueque es cierto el mito de que cuando sube una embarazada el ómnibus a todos les viene sueño muchachos soy chofer de la línea D9 y escucho segunda pelota todas las tardes a un volumen muy generoso que debería hacer con la nueva ley ayuda por qué romulo no tiene fanpage en facebook tema libre el kamasutra romulo gómez terio se llama gómez terio hay una fanpage si muy bien una fanpage o sea una página de fans supongo pero digo pero qué diferencia hay entre una fanpage y una cosa y un muro de facebook normal no sé mucho la diferencia pero vos como persona normal podés tener hasta 5 mil amigos y una fanpage es ilimitada ilimitada y vos decís que romulo puede tener más de 5 mil yo creo que sí si el negro el negro por sí solo que es otra persona no tiene nada que ver con romulo ya no puede aceptar más amigos porque ya superó los 5 mil yo creo que romulo que es una persona pública yo creo que el negro Anjo Lillo que es DJ Danjo y lo han contratado del exterior es más que a romulo no seas malo bueno yo a romulo lo quiero mucho es super DJ pero bueno el negro tiene que tener es superior a vos romulo un tipo que tiene todavía tiene un rótulo no todavía tiene mucho por delante pero no tenés tanta trayectoria porque trabajaste en radios muy poco conocidas en el ambiente y apá estabas 2 o 3 días y volabas para otra emisora pero volaste bien a la mejor claro como tiene que ser así que bueno un saludo yo traje un regalo y me olvidé un saludo a ver un saludo al negro que estaba almorzando no estaba saludando yo se fue almorzando para compartir con los compañeros y me olvidé ¿qué es? cuando hace frío oh dulcinea mirá que bien y pagué y pagué o sea que como hoy hubo almorzo a mi me faltó el dulce del poste estaba desesperado y le quiero mandar un beso grande a mi amiga y compañera de Telemundo Ilana Jaim que es una gran es una gran cocinera Lanu que te conoce y es muy buena es muy buena como repostera y también es muy buena haciendo cosas saladas y yo le pedí que me hiciera una comida típica judía porque ella es de la cola y me hizo los gnille y me regaló gnille en mi despedida de Telemundo muchas gracias Lanu están exquisitos muy bien hasta que edad un hombre puede vestirse a la moda sin parecer un viejo rebelandecido si un perro nace en Uruguay y otro nace en Inglaterra hablan en el mismo idioma perruno o es como los humanos que hablan en idiomas diferentes Jorge Luis insiste en que opinemos sobre el amor a larga distancia si es posible tema libre cuando te subís al Omnibus y todos los asientos del lado de la ventana están ocupados como elegir en cual sentarse por la cara de la persona o por que otras cosas top 3 de los monumentos o edificios emblemáticos más importantes del mundo les dan oportunidad de revivir cosas pasadas con sus cabecitas de hoy que eligen su primera vez su primer beso su primera peinada de no de no de no de no o cual a principios del siglo XX se manejaba en sentido contrario al actual quien y por que dictaminó que se invierta el sentido del tránsito una pareja violó a una niña y fue procesada si pudieran elegir el castigo cada uno de ustedes que pena le aplicarían a esa pareja donde fue que pasó en Rivera era no donde sucedió no recuerdo años aparte un saludo a FM que mellezo de la quebrada de los cuervos si vive en un edificio de apartamentos se considera vecinos a quienes viven en el mismo en el mismo edificio o también a quienes viven en otros edificios tema libre Fini la hija de Andrea Frigerio es la de la ropa dice mamá me prestás lo único que dice pobrecita es un ladrillo mamá me prestás muy bonita pero bueno pero no la critiques como actriz es una chiquilina es una piba bueno pero está haciendo una propaganda bueno pero la está haciendo al momento que vos estás en algo que te puede ver la gente pero la está haciendo a la crítica a modo de hija de no debe ni actuar esa chica debe ser una estudiante de secundaria ojalá que sí ¿Por qué separado va todo junto y todo junto va separado? opinen, gracias tenemos una llamada telefónica 26289626 me da mucha Federico me da mucha gracia pero bueno es un tipo de sopilán ¿Por qué? ¿Qué hizo? Muy gracioso bueno ¿Qué más tienen por ahí? Hay una voz en el teléfono ¿Hay una voz? Hace dos días esperábamos ¿Sí? No no hay un problema ahí esperando acá hay una opinión muy buena resulta que hoy te morís y al llegar a las puertas del cielo te recibe San Pedro y te dice a pesar de todos los pecados que has cometido puedes ingresar al cielo pero te da a elegir entre dos opciones opción 1 ingresar al cielo y poder reencontrarte con tus seres queridos ya fallecidos perdón anteriormente ejemplo tus padres hermanos etcétera pero no podés gozar nunca más de ningún placer solo de la compañía de tus seres queridos o la opción 2 descender al infierno donde te esperan ese grupito de amigos de joda de toda la vida con las mejores chicas alcohol placeres etcétera que camino eligen hola soy el turco mañana salimos de festejo del décimo aniversario con mi hermosa novia donde deberíamos irse que hace muchos años que no salimos de noche buenas tardes quien habla hola mariano que tal mario medina de aire escuro que decís mario bien bien en la noche que estuviste por última vez en el 12 no sabía que te despedía no lo vi el programa hasta el final digo que lástima este bueno gracias bueno un saludo a fuerza y arriba vamos arriba muchas gracias las puertas se cierran se abren varias ventanas o otras puertas si señor estás muy emocionado verdad te emocionó esa información sí yo lo estuve siguiendo eso bueno además que se venía después se dieron una serie de sucesos que justo yo la opinión mía que quiero plantear es sobre la libertad de prensa de los medios capaz que es un tema comprometido para ustedes pero trabajan sin ningún tipo de presión eso es notorio ¿cuál sería el tema? y bueno ayer o antes de ayer ustedes manejaron muy al barrer así la la expulsión o la desvinculación de Bernabó de Canal 4 ajá sí entonces la propuesta es sobre la libertad de prensa cuando se aplique la ley de medios frente a amplistas se irán entrando más gente o esto se pondrá peor y bueno y la diferencia de lo que es irse y que lo echen Mariano se fue dignamente por la puerta grande y a un buen cronista como a Bernabé lo echaron mal como había pasado allá con Casabieja y para descanso porque fallecido y el franquete como es Almenda eso muchachos dale muchas gracias un beso a Marcela que está en la otra oficina acá en mi casa en la compo enroscada que pase bien abrazo un abrazo si hoy en Uruguay decir negro es discriminar porque se dice trabajo en negro debería volver el cuaderno de la amistad sobre el tema Bernabóla Diego la escucha creo que tiene un informe preparado tema libre cuánto creen que se gastó en la iglesia de pares de sufrir que abrieron o está por abrir en 18 y Martín C. Martínez según santo y señal ya 15 millones en el mes de la nostalgia a vos que te genera nostalgia eligen eligen los personajes o sketch que más recuerdan de programas de humor del río de la plata pinchinati tolengo hermano santa etc esto lo propone Guillermo cábalas de levante cuando salían en épocas más jóvenes o ahora tenían alguna cábala de levante estilo ropa perfume anillos etc y cuáles cuántos jueces entre todos los deportes y todos los juzgados que hay en el país yo creo que hay más de 50.000 muchachos tengo una perra de 18 años gran compañera de infancia ¿cuál? 18 18 Dios mío salado dice tengo mi perra de 18 años gran compañera de infancia imagínense estoy en el momento en el que hay que tomar una decisión ¿cuál creen ustedes que es el punto bisagra como para decir ta no quiero que viva así y tomar la decisión saludos Burice buen fin de semana Lola bueno Lola debe ser horrible un abrazo ¿qué más? tengo 34 estoy para Murga Joven pero no me dan la tarjeta Joven ¿cuáles son los rangos de medición? bien como me gusta hablando y te atiendo entonces hola hola ¿quién habla? Danilo por acá ¿cómo te va? muy bien ¿cómo están ustedes? muy bien por suerte tengo dos propuestas te escuchamos bueno la primera es lo de Océano lo de Océano TV supuestamente fue porque salía a partir de una opinión fija ¿no? ¿cómo? claro o sea no ¿vos decís la idea del proyecto? ¿cómo? ¿la idea del proyecto? ¿decís? claro eso salió de una opinión fija no no creo que tenga tanta fuerza ni el programa ni el espacio pero sería un orgullo para nosotros sería divino pero el director ya tenía en los planes comprar el pliego claro no porque yo la propuesta que iba a hacer era si o sea si salía y tenía bruto éxito este aquella persona que se le ocurrió la idea que ¿cómo la compensaría? copyright segunda pelota ¿no? claro y opinión fija claro y bueno ¿qué harías? no sé si sería una compensación económica o algún o no sé un puestito o una oportunidad de mostrar de la opinión fija salió lo del 1950 que es el leitmotiv de la estética y los audios bueno el nombre de los brinconti también sí todos un choreo todos un choreo opiniones muchas gracias no pero para para ver una para alargar dale ahora con esto lo han hecho la nostalgia o sea hagan un top 3 de temas o no sé top 5 los temas que quieran que se consideran nostalgia pero que si no los pasas no pasa nada o sea que nadie lo extrañaría digamos muy bien un abrazo que pases bien tema libre el bigote llega por mail ¿por qué no puede parar el gordo motoneta? ¿cuánto es la plusvalía generada por cada uno de ustedes? o sea ¿cuánto del dinero que genera cada uno de ustedes se lo queda a la radio? slip o boxer en los hombres muchachos si los escucho todos los días y sé de sus vidas porque lo cuentan al aire ¿son ustedes mis amigos aunque yo no sea su amigo ya que no me conocen? ¿la amistad puede ir en una sola dirección como en este ejemplo? saludos dice Eduardo top 5 de los tipos más rockeros para mí son Rambao, Parodi, Casanova, Agar y Pelufo tengo un problema gigante con mi pareja con mi pareja está todo más que bien pero no nos estamos entendiendo con respecto a la intimidad si bien la tenemos a mí no me alcanza con lo que se me da yo entiendo que el trabajo es agotador pero yo ¿qué hago con mis ganas? ¿salgo a buscar por ahí? ¿o cómo lo resuelvo en casa? opinen por favor chicos gracias dice Mari Disney está por lanzar un video un videojuego con todos los macacos de todas las películas de ellos y de Pixar juntos la innovación es que los macaquitos son de verdad así que podés jugar en el juego y en la realidad dice esta propuesta en el juego de Uruguay ¿a qué macaquito les gustaría tener? tema libre la impuntualidad top 5 de Grupo de los 80 las chochas de Florencia las chochas bueno bueno por favor dicen acá hay una propuesta que piden directamente que opinemos sobre tus chochas que están para mordisquear yo tengo que empezar a considerar una cosa nueva claro ¿viste? ahora no empezás a llamar de fey y todo eso yo no quiero ponerme estas cosas acá muchachos alternativas para qué hacer en caso de que tu pareja se vaya un mes a recorrer Europa vale aclarar que cuando la conociste ya sabías que se iba de viaje y tampoco estás mal con esa persona no es la idea irse de trampa tampoco al menos en un principio ¿en qué canal lo ven a Marino en uno o dos meses? top 5 de espectáculos desde el morgue del 2000 al 2013 muy bien entradas para ir a Uruguay que están Caribe con K y siguen por acá miren esto ¿qué harían si le piden a un amigo que les consiga marihuana y él cae preso? ¿salen a defenderlo? ¿vale la pena? ¿haría alguna diferencia? ¿la justicia lo dejaría libre y caerías vos? la desaparición te lavas las manos bueno perdón propone varias cosas que se podrían hacer la desaparición diaria de tapas de alcantarillas de calles y veredas ¿qué harán con ellas? preguntan hay una llamada ¿no? mira si será farsante qué buen rinco hola 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 buenas tardes ¿quién habla? estoy triste que vuelva la noticia de Mariano al final ¿viste esto Pablo? sí tema libre sí qué fuerte de dónde viene aparte ¿no? ¡ah! mirá de dónde viene Gustavo mirá de dónde viene de una empresa que es competencia claro qué fuerte qué fuerte chiquitín esas cosas no tengo tres naranjas son iguales como la primer naranja y está fea como la segunda y está exquisita ¿me como la tercera? si están a días de casarse se sienten muy atraídos por una compañera de trabajo y la otra parte responde ¿qué hacen? ¿se casan o suspenden todo? ¿qué más López? este no no me quedé pensando en esta propuesta que leí que te dije que te comenté y que no la leímos aparte no hay necesidad de leerla ¿no? no 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 si trabajaran en la oficina de nombres de las cosas ¿a qué le cambiarían el nombre y por cuál otro? porque cuando uno se asusta se contrae el cráter de cuero ¿qué está la banda el cráter? desaparecieron ¿no? basta de llamarles no paran hola buenas tardes hola Marianito ¿cómo andás? ¿cómo andás? ¿quién habla? todo bien José Luis ¿qué decís José Luis? acá tengo dos opiniones una que viene una que viene de ahí del programa del piñe que no sé si hoy está porque ¿cuál de todos? ¿cuál de todos? está bien el piñe está como es como una mancha de aceite en el pavimento mojado este de salven al millón salven al millón ahí está en una de las preguntas que tiene cuatro opciones pregunta ¿en qué estación vuelan las golondrinas? y la respuesta correcta según el programa era primavera ¿qué hacen en las demás? es que yo ni sabía que las golondrinas no volaban en otra estación por eso ¿y será tan así eso? que solo vuelan en primavera ¿cómo era que el poema volverán a golondrinas? claro quisieron decir cuándo se ven volar acá pero preguntaron así cuándo es que vuelan en qué estación vuelan las golondrinas y solamente y pusieron como respuesta correcta primavera ¿qué hacen el resto del año? claro yo preguntaría entonces ¿qué es lo que hacen? ¿reptan? no sé claro como los osos ¿duermen? ahí va no sé exacto yo sé lo que hacen pero bueno está y la otra preguntita venía con respeto de vos Mariano ¿viste que vos tenés un amigo ahí que no potré te da chicote que es este el ¿cómo es? el presentador de la familia Campiglia Edison ahí va hace 3 o 4 semanas vos le decías loco aflojá loco porque te daba chicote con tu SF ¿no? y vos decías que está en juego mi trabajo y a las 3 semanas renunciás digo ¿se puede usar tu imagen como semblasa de la incoherencia? no pero vamos a aclarar algo mi alejamiento de Telemundo no tiene nada que ver con Edison Campiglia no tuvo que ver supongo que no él no tuvo nada que ver por más que yo ayer lo quise culpar un poco viste que al final le tiré la responsabilidad pero eso es para que se sienta mal él nomás pero en realidad no tiene nada que ver bueno muchas gracias con este proyecto que tenés ahí entre manos de la tesis bueno vamos arriba un abrazo que pases bien este mensaje que suena a piropo dardo ¿no? ¿a qué se debe que María Noel Marrones se vea cada vez más linda después de ser madre está mejor todavía? sí es verdad está más linda acá como tema libre proponen la ley de los 100 kilómetros pero no tengo idea ¿será que después de los 100 kilómetros la infidelidad no vale? ah mirá que lo parió que está rápida y bueno trabajo con fielas vive la velocidad de la improvisación no y tengo que ponerlo a tono con ustedes chines si no me pasan por arriba opinión fija la irresponsabilidad del pin y canal 10 de dejar sin billetes de 20 el pueblo bueno estamos con el guiño de las llamadas a ver última llamada es tardísimo 4 y 18 vamos con la última llamada hola ¿quién habla? hola Pablito ¿cómo andas Pablito? bien bien gracias por no dejarme afuera estoy llamando a Serrat bueno bienvenido dinos bueno gracias la opinión es este que un ser humano puede hibernar tal cual como lo hace un oso digamos vos estás yo sé todo un mes o más tiempo alimentándote a sobremanera bajás tu metabolismo dejás de caminar no sé de alguna manera que tampoco tengas acostumbrarte a no tener mucho requisito energético también porque el cuerpo de alguna manera se acostumbra a eso si podríamos estar nosotros de repente un mes dos meses o tres semanas no sé cuánto tiempo hibernar los dos no más que más obviamente los dos no este sin volver a ingerir alimento obviamente quedándonos encerrados en un cuarto o algo en un baño y después quería vieron que llamó un muchacho hablando de que la perra tiene 18 años si mandó un mail un mail que escribió una chica porque yo tuve una perra me agarré a dar una de los 7 años en Navidad una dálmata fue muy fuerte tener 7 años ir abajo del árbol y ver una dálmata cuando era la época de los 81 dálmata además y cumplió 18 años el diciembre pasado y este hace un par de meses me tocó la la suerte digo yo porque porque tuve la oportunidad de bueno de ponerla a descansar y este darle una mano con eso porque pobrecita ya no quería más claro pobre mucho tuviste que tomar la decisión pero bien por lo general se toma del todo con mucha tristeza que obviamente hay congoja yo no vio ni pensar en eso ella lo quería y le quería decir muchachos que el momento es cuando ella ya no se para más cuando ella ya cuando ve que ella no tiene más ganas cuando por ahí no sé si vos tenés una costumbre de mostrarle una correa y que ya tiene ganas de salir o un chiche o la llamás y viene a buscar un mimo alguna costumbre que tengas que te das cuenta que ella está con ganas cuando ya no reacciona a esas cosas cuando esas cosas ya no funcionan ni ella tenía un marito y me fui cansada me fui la parada me dice y bueno hay que tener hay que ser bueno suficientemente bueno como para hacerlo que salado fue esta pila yo la enterré también en la floresta en el trabajo de un árbol también ahí muy cerca de donde me la regalaron hace hace 18 años muy bien muchas gracias vos vamos arriba un abrazo grande que pases bien vamos a opinar vamos la audición del día lo requiere la radiodifusión lo reclama y es por eso que la cantora se da el gusto de presentar a estos beneméritos panelistas que atravesarán el éter solo con verdades porque previstas categóricas debates de ideas o frases inauditas hicieron la historia ahora segunda pelota se pone a punto con opinión fija en carper automóviles agosto también es el mes del Chevrolet fue julio y sigue siendo también en agosto pueden acceder a nuevos modelos de autos que ya varios se ven y muchos en la calle porque Chevrolet es la marca más vendida del país el ABO G3 el Cobalt y el Sonic con precios bonificados pueden consultar agendan tranquilamente ahí un test drive eligen hasta el color del auto que quieran y disfrutan de respaldo que solamente una empresa de clasificación A como Carper te puede ofrecer tenés alguna otra razón para elegir no tenés que dudar la necesitas no Carper claramente es tu próximo Chevrolet muy bien recuerden que el lunes 5 y media de la tarde vamos a estar haciendo el móvil desde el tren fantasma en el parque Rodó y todos los oyentes de segunda pelota que quieran ir a subirse al tren fantasma por última vez con nosotros pueden ir para ahí que los vamos a estar esperando muy bien Romulo arrancás sí 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 permíteme antes agradecer a los amigos de la administración de Tres Cruces que por el cumpleaños de la radio que es el domingo 22 años 21 creo 21 pero según mis números son 21 mandaron una torta estupenda enorme 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 así que muchas gracias las traemos a donde bueno el hijo el de tengo el tema número 1 pero el final el tuyo está muy bueno yo creo que no remate aparte los protagonistas del programa son ustedes yo soy un relleno que cuando falta alguno no más todos somos el programa Ramul bueno tema número 1 ¿hasta qué edad un hombre se puede vestir a la moda? tiempo no perdón un hombre a la moda se puede vestir hasta los 85 años pero depende mucho de la personalidad del hombre sin querer pasar sin querer hacerse pasar por un pende viejo una cosa es vestirse a la moda y ser elegante otra cosa es vestirse como un guacho y tener el síndrome de Peter Pan como Jorge Carlos Piñeruba no pero también tiene que ver con qué es la moda en cada momento a mí me parece que hay gente que se viste a la moda y no le queda bien porque no la sabe llevar a la ropa y eso no depende de la edad ¿un viejo de edad no tiene su moda? claro yo creo que un viejo de 85 se puede vestir a la moda de un tipo de 85 ah bien bien por eso digo si yo veo un tipo de 65 años que usa una corbatita finita como supuestamente dice la moda a mí me parece un ridículo no pero yo te pongo un ejemplo Jorge Valle está por cumplir 85 años ayer lo vi en octubre cumple 85 años Jorge Valle hoy Jorge Valle se puede vestir a la moda si quiere pero a la moda de un anciano con un muy buen traje entendés allá estaba sobre todo y un gorro sobre todo gorro o sea te vestís como un viejo a la moda o te vestís como un joven a la moda está bueno que te vistas como alguien más o menos de tu edad pero a la moda siempre está bien yo por ejemplo me refería si se pone de moda un pantalón de skater claro hasta qué edad te lo puedes poner eso es lo que yo decía yo pensaba lo mismo para mí si tenés 85 y tenés toda la onda y toda la personalidad te lo repodés poner te podés poner una bolsa en la cabeza igual los 45 años está el mar después de los 45 ya tenés que ir a lo clásico a lo formal ah bueno pero vos estás hablando de una moda joven entonces hasta qué pero entonces la cosa la propuesta sería distinta hasta qué edad un hombre se puede vestir a la moda joven o con ropa de guacho a mí era por ejemplo un pantalón de skater le quedaría bien pero yo que tenía un pantalón de vestir me quedó horrible bueno yo ahí estoy estoy con el límite de Pablo Fabregat 45 es el límite después de los 45 ya encará para para la formalidad yo insisto no no para mí tiene que ver directamente con la personalidad y lo que haga la persona y el estilo y hay muchos factores que me parece que la edad no importa bien el tema de dos tiene que ver con el de Rómulo y lo elegí aunque capaz que lo hayamos tratado hace tiempo atrás pero por la fecha que se nos viene hasta qué años o hasta qué edad se puede hacer niño o niña para recibir regalos este domingo es el día del niño bueno yo ya esto ya lo he comentado yo el domingo recibo regalos porque desde mi familia se me dijo hasta que tú no seas madre seguirás siendo la niña yo creo que recibí del día del niño recibí como hasta los 20 yo creo que hasta es mucho yo sé que es mucho y ella tiene 30 pero me parece que a ver está bueno extenderlo unos años porque a los padres les cuesta desprenderse del niño claro me parece que me parece que está lindo estirarlo hasta los 20 hasta los 20 hasta los 20 está muy bien estirado hasta los 20 lo mío ya es un exceso para Pablo por el 12 años están sexto de escuela y los padres tienen que decirle feliz del niño es el último año así que disfrutalo pero estamos hablando de que ya no sean regalos de repente muy pomposos pero con un obsequio simbólico con 500 pesos el guacho que acomodó que se va a bailar algo que necesite yo qué sé si haces deporte un short un par de medias algo como para hacerte sentir un guacho todavía es una excusa para regalar después tenés tanto tiempo para ser adulto Pablo ¿sabés por qué? porque el que recibe regalos está tanto después tiene de 28 30 como vos Florencia y le exige a los padres el obsequio no yo no le exijo a mi madre porque bueno pobre ella y está toda la aberración esa de que es el día del hijo no no es el día del hijo tendría que ser otro día inventar el día del hijo a mí hasta los 8 a mí me dijeron el día que aprendas a filmar se te termina la bobada del niño muy tempranito dejaron de la verla qué infancia terrible tu padre ¿qué hacía? era portuario ¿era portuario? ¿era estibador? no y no manejaba remolcadores ¿mira? fuerte ¿en el puerto de Montevideo u otro? no en este puerto pero también conoce el mundo porque fue trabajó de contramaestre en un barco muy grande y bueno conoció el mundo mira que lindo muy bien un saludo si aparece algún día ¿no? ah porque te desapareció ah está perdido en el tamás qué fuerte bueno tercer tema historia dramática la verdad no 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 es un bajón tercer tema tengo 3 naranjas iguales en aspecto por fuera igualita las 3 naranjas y pasa ¿eh? y eso pasa y eso pasa perfecto como la primer naranja y está fea le doy una segunda oportunidad a la segunda y está exquisita la tercera naranja ¿la tengo que comer? sí obvio adentro la tiene que probar no no si está buena a comerla si está mala a comerla la tercera naranja sí porque si la segunda estuvo bien ya hasta estás con el envión anímico ¿entendés? no yo creo que debe quedarse con la sensación que me pasa mucho cuando voy a comer y es muy rico lo que como quedarme con esa sensación me gusta quedarme con la sensación de que acabo de comer algo exquisito pero si era exquisita esa segunda naranja ¿querés algo más? ¿querés? ¡pah! qué lindo que se repita esto ¿y si no se repite? no, confío que hasta por un tema de orden si hubiese sido al revés de repente si la primera era la espectacular y la segunda muy fea capaz que la tercera no pero como es al revés voy con la tercera no, yo no como la tercera ¿pablo? yo insisto en probarla y en la primera masticada ahí me doy cuenta y veo si está bien recortalo pelu esto hay que probarla hay una recortada tú y yo también en la revista la de Elen la de Elen yo recién me doy cuenta negro que opina perdón está comiendo ¿cómo come? siempre Dios mío ¿Rómulo? yo no me gustan las naranjas si la primera estuvo más o menos la segunda estuvo muy bien y bueno comételas todas ay bueno seguimos recortando ¿verdad? tema número 4 y último es un tema libre las despedida las despedidas de solteros y de solteras en otros países ah bueno yo conozco como hace el director cuando está entusiasmado con algo me masajeo las manos claro a mí me va a tocar despedida de soltera la brevedad ¿no? claro estoy ya en la recta final pero yo conozco mucha gente que se va a otros países a celebrar yo conozco cada vez más y no entiendo muy bien ese armonía ¿cuál es el negocio? ¿te acordás que armonía hizo una despedida de soltera con amigas en Buenos Aires? sí yo conozco gente que ha ido a Paraguay a Brasil cualquier inmundicia de haber hecho ahí en el estereo ¿se había enamorado con estripa no era? no sé que se fueron a Buenos Aires y debe haber habido mucha chanchada ahí no tengas duda yo no sé para mí debe estar prohibido hay como hay como un velo ahí de oscuridad ¿no? así como para Pablo no existe el permiso de menor tendría que estar el permiso de novio o de novia para que no te autoricen el viaje al exterior porque esa claro esa despedida me parece la persona vuelve tan sucia después de la despedida en el exterior aparte el que no pretenda igual pecar en esa oportunidad ¿te hace el beneficio de la duda para siempre? o sea que tu mujer o tu futuro marido te atornilla las que te dije todo el tiempo con eso ¿y qué pasó allá? ¿qué hicieron? te voy a decir yo acepto la despedida de soltero en el exterior si es un viaje armadito entonces si está bien o sea yo que sé por ejemplo carnaval de bahía o carnaval de río justo carnaval de bahía que están dos en pelota pero dale es como que es la única vez en tu vida anda al carnaval o de repente juega Uruguay en tal lugar o en un partido de fútbol y aprovechamos la despedida de soltero pero cuando es la despedida de soltero en un fin de semana en el que no hay ningún evento que sirva como excusa ir a Rosario por ejemplo ir a Rosario con amigos ir a Paraguay que ahí se sabe que vas a hacer cosas que no querés hacer en Montevideo porque acá marcás bobera y alguien te saca la foto si para mí no yo tuve yo tuve una despedida en el exterior si en Brasil y en dónde en qué ciudad y pilotes bueno bueno basta por favor bueno yo de hace unos años que un gran íntimo amigo fue en Wally Huaychú pero en el carnaval de Wally Huaychú nunca fuimos al carnaval de Wally Huaychú ese es el problema si no fueron al desfile nunca ahí están en infracción ahí son las pruebas del horror mucho es muy difícil no lo repitas tanto y bueno y a todos aquellos que estén organizando en la despedida de soltero en otro lado claro Wally Huaychú la playa es una cagada está ahí la planta de celulosa que es un mastodonte que la están mirando todo el tiempo no vamos a conocer Wally Huaychú no van al desfile entonces no qué sé a los puteros lógico no no metí una playa muy adolescente con mucha mucha energía ahí mira cómo se ríe es un enfermo este tipo es un enfermo pará pará Romulo probaron el nuevo Astral Men tenés que comprárselo a Kiko se lo voy a comprar todo hombre merece tener su propio jabón ah lo tengo lo tengo y yo ya gasté el primero yo lo tengo en el jabón en barra y en el loción en el jabón líquido te digo más el jabón líquido lo utilicé esta última semana como 3 o 4 días lo utilicé también de shampoo porque el shampoo mío lo había olvidado en la mochila y la tuve en la mochila como 3 días en el auto ahí en la valija no en fin de esas cosas tengo mil para contar está buenísimo aparte la puerta de pila Astral Men es el primer jabón antibacterial exclusivo para hombres porque en comparación con los jabones regulares ofrece para el caballero 10% 10 veces no 10% mil veces más protección contra el mal olor porque combate las bacterias que lo causan prueben ya el nuevo Astral Men otra que te tengo que contar de esas que es muy buena hoy por ejemplo encontré viste en el cajón en la cocina están los viste el cuchillo por un lado tenedor cuchara una cuchara donde están los cuchillos después de que fuerte Mariano vértigo ya te lo digo sigo muy bien tengo que buscar información le decía locos por el fútbol es como hermandado por los oyentes que tiene segunda pelota casi escuchan los escucha de segunda pelota y escuchan locos por el fútbol así y me llegó estoy invitado a locos por el fútbol voy a ir por primera vez vas a conocerlo y Carlos no sé si lo conocías acá personalmente no vas a conocerlo porque el loco llega a las 2 de la mañana bueno dependía que ellos terminan siempre a las 2 de la mañana capaz que te van a tener todo el programa ya que yo quedé en ir antes de la medianoche un rato antes no llega entonces antes de la medianoche la otra vez Salvador estuvo creo casi todo el programa bueno le hicieron la entrevista a Rosario Martínez que arranca de vuelta a dirigir ¿no? ¿a quién va a dirigir Rosario Martínez? Racing a Racing degusta con ajena el domingo y en la segunda fecha Racing tiene un partido bastante duro que es con Miramar Misiones en la segunda fecha del torneo claro durísimo pero subió Miramar bueno bueno vamos a respetar un poco más un añito nomás vamos a escuchar esto que está muy lindo y debe ser la gran apuesta para la redundancia de Racing para este campeonato en el sentido colectivo pero Cristian Taboz es un muy buen jugador o sea nosotros ya lo teníamos identificado pero ahora lo estamos viendo de adentro y sin duda que es un buen jugador Rosario perdón este yendo un poquito a la época de joven de Rosario Martínez ¿verdad? ¿cómo era la historia cuando arrancaba hay una relación con una chica y la chica decía en la casa ¿no? estoy saliendo con Rosario digo un tema complicado ¿no? vale usted tú yo creo que me llamaron para hablar de fútbol ¿no? dale dale Rosario vamos arriba ¿Rosario? ¿sí? ¿no fue ahí? ¿soy acá? bueno ¿pero podemos hablar un poquito de todo? vos decís que no que no va estrictamente de fútbol tenemos que hablar no siempre o sea la vida privada fue mi vida privada o sea sí soy un hombre fútbol y de fútbol hablo y hablo todo lo que usted quiera de otros temas ¿cómo se para el raci del estado? no hablo de mí no hablo de fútbol no hablamos entonces ¿cómo era cómo era la historia cuando arrancaba hay una relación con una chica y la chica decía en la casa ¿no? estoy saliendo con Rosario digo un tema complicado ¿no? bueno yo creo que me llamaron para hablar de fútbol ¿no? dale Rosario vamos arriba muy bueno muy bueno están completamente porque aparte la pregunta de Gastón es agarrante y la reacción ¡vá maldito! re mala yo vine a hablar de fútbol y la mantuvo ¿eh? si la mantuvo no 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 ¿qué haces? estoy saliendo con Rosario está bien Jorge Lenoble estuvo en ese programa la noche de las estrellas de la noche con las estrellas algo así que tiene el programa en Monte Carlo que va sábados y domingos de la madrugada ¿medianoche con las estrellas? no eso es en Año Nuevo ahora lo va a decir en el informe Daniel Alejandro tiene un programa y entrevistó a Daniel Jorge Lenoble y Jorge Lenoble le dio esto ¿qué le pasó a Lenoble? fue a Lenoble estuvo invitado anoche en el programa de Daniel Alejandro por Radio Monte Carlo medianoche con las estrellas al muchacho le gusta hablar dar nombre y apellido él no anda con vuelta para decir nada y comentó sobre la televisión uruguaya hagamos un poco de zapping ¿Bendita o Sonríe? ninguno de los dos ninguno de los dos ninguno de los dos la verdad porque son son como primero el formato no es un formato que rinda la gente no se entretiene la gente mira para ver el ridículo del otro y pero no porque veas no te sentás en la televisión en la frente de la televisión para ver algo divertido a Bendita que está todo guionado que está todo nota de Victoria Rodríguez y la hazaña que tienen contra ella vos ves que hay cierta tendencia hay mucha bajada de líneas dentro de los comentarios que hizo fue que Bendita TV era un programa que hacía televisión con mala leche hay que hay mala leche si hay mucha mala leche en cualquiera de los dos programas hay mala leche que está bueno digo porque hay mucha gente que lo consume pero no es el tipo de programa que a mí me gusta digo yo a Victoria que la respeto como profesional dice en 20 años me comí dos errores y me han dado todavía me siguen dando y no puede ser cuando él hizo aquella nota en Sábado Show y habló del ping que vino acá exactamente bueno a partir de ahí durante dos programas le estuvieron dando unos palitos pero bueno merecidos porque de alguna forma si uno genera algo viene la reacción del otro lado estaría bueno hacer humor de otro lado creo que Bendita Argentina tiene ese perfil digo con Beto Cacela con el equipo en Argentina hacen Bendita pero desde otro perfil y también es un formato similar pero con otro tipo de humor ¿viste? Dile Escucha El Bendita Argentina no tiene nada que ver con los que están acá ni no es un programa de archivo no es un programa de archivo es un programa era como lo que hacía Alvarito Navia con Sé lo que viste cuando recién arrancó que era el mismo formato con la misma edición de tape misma edición de tape y todo sí era igual ¿qué pasa? ¿Alvarito estuvo como panelista en Bendita Argentina? y ellos los de Bendita Argentina pasaron Sé lo que viste el resumen que armó Bendita y Beto Cacela le dijo le mando saludos creo que tienen envidia de Alvarito Navia y ojalá tenga mucha suerte en este programa nosotros esto no lo inventamos ese es un formato que es viejo y le deseo la mejor de la suerte no tiene nada que ver no muestra ni errores ni nada sí te puede mostrar tienen cosas de archivo igual en Bendita TV Argentina pero no no se basa todo el tiempo el archivo también meten archivo otra vez por informes por informes de un tema y después el panel opina y le dan muchos minutos al piso al panel ahí va agarran pero meten archivo también claro pero meten archivos ejemplo si sale como esta mujer que salió con el michotito y todo eso en el cabezón después ahí hicieron un resumen de unos cuantos que cayeron yo el otro día a mí me pasa me pasa a veces que bueno me pasaba que llegaba del canal y me ponía a hacer zapping y estaban repitiendo a las 3 de la mañana en canal 9 y antes de dormirme yo miraba esa repetición antes de dormirme pero hasta hace hasta hace un día a veces lo miraba y claro discuten mucho en el piso o sea está el panel con el Teto Medina y con las chicas y Beto Cacela pero meten cosas de archivo el otro día pasaron un informe de la discusión que tuvo el Babi Echecopar con un periodista que le preguntaba sobre la delincuencia no sé qué sobre el porte de armas y viste que el Babi Echecopar tuvo este episodio que al hijo le metieron 5 tiros y él tuvo que sacar un revólver y creo que mató a un chorro el Babi Echecopar le cuestionaban entonces para él era justificado que las personas anduviéramos por la calle con un revólver algo así así que no sé Pablo si para mí sonríe para vos ah perdón locos pero el fútbol yo dije Gastón es Germán el que le hice la pregunta a Rosario Martín para mí yo qué sé adentro yo Betita te lo he visto alguna vez no lo miro mucho porque no miro casi televisión no voy a hablar de Betita no me corresponde pero sonríe yo no creo que sea mala leche capaz que uno dice bueno pasar parlas de otro es reírse a costa es ser mala leche depende cómo te rías sonríe busca ser como políticamente correcto y no ser agresivo yo creo que mucha gente se calienta igual sonríe bueno pero porque tiene sketch sonríe es mucho más gracioso que Bendita tiene más humor y tiene mejor humor que Bendita sonríe bueno pero porque también hay segmentos donde se hacen sketch Bendita TV no lo tiene son Jorge y Claudia presentando los tapes son dos cosas distintas son dos cosas distintas me parece que tiene mejor gusto sonríe a mí me gusta Bendita sí yo comparto con Mariano también comparto con Mariano creo que mismo edición y todo pero bueno es un gusto claro ahí no podemos entrar Pablo no quiere hacer nada tú también y no lo que pasa que no quiere hacer nada ¿de qué? no si me iba a decir algo ah sí pensé que claro que sí claro Diego ¿qué estarías dispuesto por viajar a Rock in Rio? ¿qué harías tú? ¿qué estarías dispuesto a hacer? claro para viajar a Rock in Rio Diego y yo creo que Diego haría mucha cosa porque es un fanático de la música y le gustaría estar ahí ¿se acuerdan que yo hice las preguntas para que vayan a Rock in Rio? para el concurso qué buenas preguntas le hice concurso que yo no gané porque salí segundo pero como Pablo no podía viajar concurrí yo que había sido el segundo por ejemplo Marco deja las muletas en brazos de Cazuza eso prometió el homenaje a Cazuza es la primera noche creo ¿no? creo que sí o es una de las primeras noches el tiempo no para Francisco estoy denomando promesas a nuestros oyentes que mandaron a través de la web de la radio por ejemplo promete depilarse íntegro y con cera Eduardo hacer mosh con un tema de Beyoncé Jorge se transforma en vegano tres meses Mona se sube el Cristo Redentor disfrazada rockera Paola promete ir con su mejor amiga y portarse bien bueno eso es casi posible Eduardo promete ganar las entradas seguir disfrazado de Guasón al espectáculo incluso tiene el disfraz o hacer paracaidismo o a la delta o bajar el corcovado en bicicleta eso es rock que divino está para ir ¿dónde tienen que entrar Pablo? tienen que entrar a la web de Oceano ocenofm.com cliquen en el banner de Itaú Rock in Rio dejan la promesa y entre todos los que van a estar incluidos estos que acabamos de leer y otra gente por supuesto se va a sortear dos pasajes con hospedaje y entradas para un oyente de nuestra emisora para que sea testigo presencial del Rock in Rio Itaú es quien da este obsequio y es el sponsor oficial del Rock in Rio gracias a la gente ¿qué decís negro? no, no, no nos están escuchando en la parada no, era más bueno ya casi terminando la columna ¿qué más tenés? vos pensabas Mariano y yo te estuve embatatado todo el día toda la semana diciendo de que no iba a hablar del tema no iba a hablar del tema pero 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 sí pero sí te la escucha bueno Mariano López llegando a trabajar llegando a la radio sí, como siempre se sabe de tu renuncia del canal querés explicarnos motivos a nadie le importa en realidad no tiene mucho misterio yo que sé el horario de la noche es muy difícil te desgasta bastante y como que capaz que estabas medio ya cansado de salir de acá de la radio y tenés que ir al canal ya a las 7 de la tarde está tan tarde esta es la tercera edición de Telemundo ¿qué tal? ¿cómo les va? buenas noches para todos cuando faltan 5 minutos para las 3 de la mañana hoy batimos todos los récords anoche soñé contigo y no estaba durmiendo y yo después vi todavía a mi amigo Mariano López que desde el informativo arrancó puntual 3 menos 5 el informativo la verdad que hay que hacer una nota a Mariano ¿no? llamá a Mariano ahora llamá a Mariano López vamos a hablar con Mariano tienes razón muy bien voy a hablar con Mariano López lo quiero felicitar porque estoicamente 3 menos 6 de la madrugada arrancó el noticiero canal 12 hoy es récord dijo 3 menos 5 3 menos 5 arrancó Mariano López con el informativo por eso le digo todo ¿me estás en serio? ¡Nadia! 3 menos 5 a ver si está Mariano estaba bien despierto debe estar durmiendo Mariano para visitar destruido ubicamos a Mariano López en algún momento quiero hablar con él 3 menos 5 en vivo dijo señores esto es récord 3 menos 5 arranca Telemundo cuando faltan 5 minutos para las 3 de la mañana hoy batimos todos los récords entonces cuando llegué no prendí la tele no, no, no pero fue una cosa corbatita López o sea Mariano López hace esas preguntas tontas dice Pablo no, 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 no sé no lo ubico tanto a Mariano López haciendo ese tipo de... no, no, no lo ubico no digo que no lo haya hecho en general además me parece que el muchacho Mariano Mariano me parece que es muy bueno sale muy bien y encima la gran envidia que le tengo es que tiene una pinta barra es un gran profesional talentoso fachero en la televisión la pinta la tiene que tener Mariano en una semana tiene trabajo si él quiere por supuesto la televisión no puede estar sin Mariano López qué puto lo que pasa es que lo veo ¿por qué no lo veo? ah, porque yo en general veo cuando veo informativos es el de última hora que me parece que él está como presentador entonces no no lo ubico tanto quiero hacer la tesis para recibirme que no encontraba tiempo y ahora capaz que le puedo dedicar más tiempo a eso y me recibo una vez por todas me recibo una vez por todas amigos en el final me voy a tomar unos segundos para contarles que hoy es mi último día en Telemundo termina una etapa fueron varios años en el canal y ha sido un placer estar acá informándoles de mañana al mediodía de noche y de madrugada Mariano metió el batacazo el reconocimiento oficial desde que video podía existir o puede existir lo dio el presidente apretado por un periodista de televisión Mariano López de Canal 12 medio enojado y entre caliente enojado como se pone era en un avión también tenemos declaraciones del presidente de la república volvió a hablar del video y digo volvió a hablar porque conversó sobre el tema con el periodista Mariano López no puede ser que el ministro del interior se entere un notero televisivo con todo el respeto de que tiene Mariano López que el señor presidente vio un video que él no sabe ni que existe fue cuando habló para el telemundo ¿usted cree que lo vio? porque ¿sabes qué? le hizo cuatro repreguntas el periodista Mariano lo vio cuando lo vio ¿qué sintió? me partieron fueron varios años en el canal ya ves te fuiste igual los trabajadores mantienen la ocupación en el centro de distribución de Tata y Libes no ¿qué le pasó? ahora sí a ver rebobinamos los trabajadores está en el aire ¿a usted le parece que está mal divulgar homicidios o rapiños violentos? no es por ratings no, yo pero papá no seas malo cuatro equipos brasileños barridos de la copa en la misma noche divino repetime que soy medio sordo cuatro equipos brasileños barridos de la copa en la misma noche divino perdón para los brasileños que estén viendo pero bueno la verdad que para muchos uruguayos es un placer que los clubes brasileños queden afuera de la copa no me sale una lágrima ni en pedo quiero agradecerle a mis compañeros por todo lo que me enseñaron por lo que me apoyaron cuando pierda todas las partidas cuando cueste mantenerme en pie cuando se revelen los recuerdos y me claven contra la pared existieron gracias al hecho de que no te gustaba el horario algunos roces con la gente encargada de Telemundo? no, no roces ninguno no, para nada era el horario que me tocaba y listo no lo decidí yo pero me parece que es un horario que no es para mucho tiempo o sea yo había estado en Telemundo de mañana como cuatro años y después pasé hace tres años y medio para este y ya estaba medio agotado el horario como no había otro horario para mí no hay rumores de que solicitabas el cambio y no se te daba no, no yo no pedí cambio no, no yo estaba es más me encantaba laburar en el noticiero de la noche porque como que lo armaba yo hacía lo que quería pero pero ahora pero 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 es más me encantaba laburar en el noticiero de la noche porque como que lo armaba yo hacía lo que quería pero 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 y usted sabe que cuando dice pero todo lo que dijo para atrás no vale no, en realidad nunca vi ningún cambio creo capaz que alguna vez dije vos no habrá chance de que salga un poco más temprano pero nada más no, no, no me enamoré de la diva de la tele sinceramente estoy tan, tan, tan emocionado que mirá se me están cayendo las lágrimas como este idiota el amor y como duele no, no no me lloré no me lloré señor Nacho Martirené vos sos el Mariano López de Canal 10 para mí viene Torraca y después vos le mando un abrazo grande Mariano López que está escuchando no tiene nada que ver está escuchando le mandamos un abrazo buenos días buenos días ¿cómo le va? bien ¿sabía algo del muchacho este que está en el informativo del 12 en la última hora? ¿del 12? que parece que se puede ir por un tema de alcoholismo una cosa así no, 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 ni idea Mariano López el que está en el el que está en no, no, no no conozco absolutamente nada de ese tema y este y no, no sé nada no puedo además no sé si es un tema de esas características no sé que lo plantea desconozco totalmente un abrazo que pase bien adiós señor parecería que se interesa bastante por la vida privada de la gente Telemundo fuerte el aplauso para Telemundo entonces a los periodistas que salen al aire los cuales están acá algunos no pudieron venir a los tres conductores a Aldo a Claudia a Martín y sobre todo a los que están detrás de cámaras a los coordinadores al Vasco Chegorri con el que hablamos 20 veces por día más o menos para antes de encontrarnos para todos los que me han hecho a los coordinadores y a los productores y productoras que son un hecho fundamental de este trabajo de 24 horas que es Antonio Ladra a quien en este momento muchas gracias a todos repito en particular al gran equipo que tenemos aparte me das manija yo te reconozco que si saludó a Antonio Ladra me podría haber saludado a mí y por su amistad a las autoridades del canal a los directores por darme esa responsabilidad y bueno por confiar en mi trabajo durante tanto tiempo y por supuesto a ustedes por estar siempre ahí por la fidelidad y por estar del otro lado sea la hora que sea así que mucha suerte un abrazo grande y hasta siempre que pasen bien Mal la persona que cortó ese micrófono y no te dejó dejó seguir los aplausos ¿cómo que cortó? el noticiero se termina ahí sí sí pero cuando se despidió Traverso estaban todo el mundo aplaudiendo como pues no hay nadie a esa hora que es el retiro del periodismo un emblema de los informativos con Mariano López de la tercera edición ¿y por qué no? porque no tiene comparación ¿cómo no va a tener? yo estaba cerrando una etapa y los dos compañeros que estaban ahí me aplaudieron y el noticiero se termina y bajan el volumen ya está no hay que darle no hay que darle una magnitud que no tiene ¿cómo no? y cómo te quieren en ese canal porque yo he hablado con gente en ese canal y dice todo el mundo le dolía tu partida ya sé me quieren mucho y yo dejo también muchos amigos y la verdad que los quiero muchísimo aunque usted es muy pillo ¿yo? usted es muy pillo yo no soy pillo ¿de qué me hablas? porque usted está calladito de la boca y no dijo nada ¿de qué? razón tenía Daniel Alejandro que usted iba a conseguir trabajo en breve ¿eh? no Daniel le quiero agradecer otra vez a Daniel Alejandro la verdad Daniel Alejandro es un crack que me elogió muchísimo y me dio para adelante demasiado y le quiero mandar un abrazo fuerte y muchas gracias por los elogios Daniel pero en realidad cuando dijo en una semana ya tiene pantalla fue una exageración ¿cómo voy a estar en una semana laburando en otro lado? usted ya hay promos al aire de que va a conducir un programa un informativo ¿de quién? ¿hay pruebas? hay pruebas y yo traje la promo para que la escuchen a ver ¿qué es esto? nuestra pasión es informar ir detrás de la noticia con inmediatez saltando de la cama hacer todo rápido para arrancar para el canal la importancia de un suceso disminuye con la distancia del lugar en el que se produjo es muy probable que dure una semana más acá en Fray Bento por eso para nosotros no existen fronteras Mariano López estará a cargo del primer informativo de Océano TV y Radio mucho alcohol muchísima cerveza móviles corresponsales contactos vía satélite él es Mariano López y a las 2 de la tarde arranco a trabajar el tema que ahí después no paro nuestro periodista estelar en un informativo central muy pronto es probable que quizá la próxima madrugada 3, 4 de la mañana puede arrancar de lunes a viernes a partir de la 1.45 de la mañana porque cuando la noticia duerme nosotros la buscamos considero que estoy mejor de humor que antes para ir al club o para leer algo para no hacer nada y quiero decir que ya está colgado el afiche ¡ay! ¡cuánto pelo que tenías Mariano! ya está colgado el afiche en segunda pelota pero esa foto es muy vieja que estaba muy peludo Mariano no, no no, pero no nunca le imparen un poco ¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea, no te ve yo estoy de rodillas no está enchufado el micro no, pero que quede claro esta foto me la sacaron hace meses cuando hicimos muchísimas fotos para la nueva web y en una me puse de rodillas con un micrófono no es sacada no es sacada ahora o sea, no te ve ¿cómo así que Mariano? voy a decir que cuando cuando salga o sea, no te ve el noticiero de la 1 a 45 de la mañana cuando la noticia duerme nosotros la buscamos no sé cómo la buscamos ¿qué presión para el presidente de Mujica que es quien tiene que aprobar finalmente la salida de O sea, no te ve ¿no? por eso la balanza le pone unos granitos me da una lástima de que no lo hayas dicho Mariano pero bueno 1 y 45 de la mañana divino es ahora estoy acostumbrado a ese horario estoy acostumbrado se te va a complicar con la tesis ¿no? bueno gente hasta la semana que viene ¿cómo me cagaste? dijiste que no tenías nada de lo mío Mariano ¿sabes que yo te quiero un montón? yo también te quiero mucho ¿qué es ese bichón? sos un grande quiero mandar un saludo a San José porque digo mitió a hacerlo a la banda ¿cómo se llaman estos vándalos? los vándalos no ¿cómo era Diego? no dale bueno ¿qué le pasó a Diego? bueno vamos con la chilena ¿está Ana por ahí? ¿cómo están chiquillos? muy buenas tardes para todos ustedes ¿cómo andás? tras a mina cada vez no están menos tiempo porque evidentemente tienen mucho conflicto interno y no están pudiendo están como dicen aquí en Uruguay están cagados los bacanes de San José gracias Ana bueno pero no bueno perfecto y mi abuela también tiene una casa de costura ¿qué tiene que ver los bacanes? porque había quedado pendiente el saludo y me lo dijeron yo estoy sumamente indignada ¿por qué? no pensé que eran tan cobardes ¿por qué? porque cada vez me deja el menos tiempo que soy sí es verdad poquito tiempo esto es increíble creo que los compromisos publicitarios están un poco extensos en estos días yo creo que tiene que ver con el miedo es una resistencia el miedo es un sentimiento irracional usted siempre lleva a encontrar la vuelta para que esto tenga sentido para usted el miedo es así ¿vos se estás retando al grupo en general o a uno en particular? hágase cargo de lo que usted haga hacer cargo ¿por qué no se hace cargo? ¿usted tiene miedo? no pero o sea entonces el culpable de que vos salgas tarde soy yo solamente y vamos a ponerle nombres sí porque no puede ser usted puede ser el que está al lado el que está al lado se llama Pablo Fabregat y me parece que hoy es objeto de estudio hoy lo vamos a atender a él porque hemos sido muy benevolentes y hay indicado muchos mensajes a la audiencia mucha gente que está indignada ¿por qué no va con el Pablo? ¿qué pasa con este muchacho? no llegó ningún mensaje a la audiencia usted lo que pasa es que está dando maneja con Ana ahora con Campilia para que no empiece a nadar a mi cuento y yo no tengo nada estaría muy bueno que me la saquen un poco a mí un ratito ¿eh? un gran hombre que ha venido hoy por mi oficina a saludarme y se ha emocionado se ha quebrado conmigo y hemos hablado un montón ¿quién? Campilia ¿fue Edison a verla? es un gran hombre empezó a hacer terapia no, no es un gran hombre Campilia es un ser oscurísimo yo he quedado muy sorprendida de esa alma que se esconde detrás de todo eso que él muestra ¿pero empezaste a hacerle terapia? ¿qué es? empezamos a hacer terapias alternativas estoy trabajando los chakras estamos abriendo cosas mira así que bueno vamos a ver no nos comentó nada ayer de eso vino muy abierto muy receptivo vale bueno la semana que viene le vamos a contar tiene los chakras bien abiertos sí a él le va a gustar mucho esa frase bueno perfecto escuche vamos a ir sin prisa pero sin pausa porque el tiempo es tirano en radio y ya se termina el programa porque ustedes básicamente son unos cagones así que vamos a adentrarnos con el señor Pablo Federico ¿qué vas a hacer? porque Pablo Federico hoy vivimos en la semana ¿verdad? esto siempre es el resumen de la semana claro ahora está resumiendo la semana pero con lo peor ¿verdad? siempre bueno usted le ha puesto ese nombre yo no diría lo peor yo diría los emergentes que salen de cada uno que son los que a nosotros nos llaman la atención nuestras miserias debe ser muy largo el informe Ana porque con todo lo que he dado de este programa muy poquito muy poquito son chasquibunas que tiran esta semana ha salido como una especie de cosa dentro suya que realmente nos preocupa y vamos a empezar mostrando la rareza que tiene usted porque si hay alguien raro llena un álbum de figuritas ahí a mí cuando la gente pregunta ¿qué tal es Pablo Fabregat? dos palabras cortitas muy raras cuando era chico cuando jugaba a la pelota te mentira que hacía los echaba a la casa los echaba a la casa porque si le hacían un gol agarraba la pelota pero se echaba a la casa una mierda cuando recién hablamos muy bien y contamos la historia aquella que capaz que vale para que la cuentes como anécdota de cuando dijiste que tenías que parar de comer carne en barra porque estabas un poquito pasado de peso que tenía que parar de dejar de comer carne en barra no fue así yo no sé por qué recordaba que la historia era algo así capaz que fue una invención mía cuando era hace unos años todos somos raros eres amante de los catológicos lo que pasa que generas si estamos en una reunión y yo entro al baño y veo que hay un corcho ahí flotando mando fotos y digo alguien dejó esto para que alguien sea responsable y Pablo Fabregat me dice por favor yo llegué y vi el móvil de Canal 4 y me metí por la puerta de atrás de la radio porque me daba vergüenza que me vieran Pablo y vino con la casaca de Nacional pero que la visita de partido se agarraba no una chumba o sea vos veías que ahí abajo los sonbos te miraban para acabonarte la espalda bueno era algo rotantejo ¿no? o sea si no te vayas de chancleta estaba rifado y este amigo se baño varias veces ahí yo fui un día y no resistí me vine a Montevideo porque dije no acá yo no puedo vivir ah de la casa te viste si si es más porque me tocó compartir me tocó pernozar en la cama de dos plazas un día abro los ojos durmiendo y veo un ciudadano acostado y al lado mío dije no esto no es malo voy a salir pedirle la comunicación con su hija ah perdóname que te interrumpa porque son detalles que a la gente le interesan pintan un poco la historia vos llamás a la casa por ejemplo hola angiolini angiolini si vos sos una enferma mala persona si a mi la gente ya cuando me pregunta ya arranca diciendo che que raro que fue ahora hoy estoy raro y no sé lo que hacer y estos son cuatro días nada más esto es es muy poco no pará no es que viene el tiempo lo que dice en este hombre verdad que le entró lo de Oji que fue la semana pasada es cierto bueno tampoco se puede matar en ese gente la carne en barra fue la semana pasada con Oji es fuerte ese término es como una cosa que me retomó en los oídos un poco fuerte che y vos que decís de esto podés ir haciendo un diagnóstico yo voy a ir haciendo varias cosas pero quiero decirles que además de todo este tipo es malo malo o malo ah vos también con la maneja que aire demuestra de malo en lo que es sobre el aire escucha ahora a ver mire tenemos más sabés que lo veo a Pablo un poco apocadito consternado apocado entreverado yo lo noto de mal humor desde que llegué pero hace días que lo veo así con cara enojado está enojado con algo lo vas a contar porque estás enojado o no con la vida conmigo mismo si estás como caliente tengo caliente bueno esto me ayudó a llevarme y hoy de tarde creo que me enfermo y intento mandarme yo creo que arranco sabés si si de cagaste de cagaste de cagaste de cagaste capaz que vea en Movistar el documental bueno no tú como te dijo cuando dijiste me estoy llevando lo maté lo maté yo creo que arranca hijo hijo fue así bajo el dedo hijo si como diciendo no te puedo no yo hoy en Movistar aparecen los videos ah claro igual para ahí Johnson sigo si obvio para un poquito hay nuevas mechas gente de Victor Hugo pero hace un año y medio que me estás mostrando hace un año y medio que me estás mostrando vos Pablo si si siempre rinde la gente estalla en la carcajada porque aparte es durísimo la presentación vos no lo viste eso Jorge no me acuerdo cuando va a salir esta fue la última la última no me acuerdo menos mal que no voy menos mal que no fui a verlo porque me debes de fenestrar esta rica una concatenación de improperios y ahí salió y la gente muere la gente explota malo 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 eres no se daña quien se quiere no frente a la esquina al pizzenete en la otra vereda en la vereda en la otra pero no perdón en la otra vereda en la vereda en frente en la esquina yo no sabía que ibas no no es que hay un crack que se burla de mi porque no pude expresar yo creo que es tan desagradable no me quedo claro donde es que o sea es en la vereda quise decir en la vereda en la vereda en la esquina del pizzenete ¿entendiste? capaz que me costó un poco expresarlo para vos sos un crack nunca te equivocas ni nada muy pocas veces por suerte si ojo también no quise hablar por este caso ahora al irte tú que eras el estandarte de la tele en esta radio con esta salida quedo a ser prácticamente el integrante claro o sea que tengo que defender los intereses si de haberlo hecho en ese móvil te hubiera defenestrado y te he dicho que te echamos cambiabas la versión claro es como tener una roca está riendo sí pero es terrible está haciendo el programa recostar una roca de un lugar de 10 años 9 años 9 años evidentemente está terrible claro y el que hace se ríe se ríe estoy agradeciendo gracias a la gente que habló bien de mí gracias por los ideologios y es como que no no hijo porque no te veían claro como que en ningún momento dice sí es verdad claro todo el tiempo buscando la crítica el puñal ¿entendés? que fuerte vas a reencontrarme cuando vuelva esta semana a la tele y despecharme en un abrazo con esos compañeros que quedaron ahí estoy lo bueno es que no es que no tiene maldad evidentemente podemos ver toda la maldad que sale de dentro de ese cuerpecito Dios mío y me comentaron que anoche su representado el tío Aldo fue lapidario conmigo ¿puede ser? o sea cuando sigue metiendo la imagen y bueno el show permanentemente se va renovando con actualidad y bueno lo ayornaste se ayornó con la novedad tuya no pero me dijeron que anoche el tío Aldo me insultó duramente en el final sí se agregó un poco más de información en el cierre de la presentación y no se da nada a cargo de todo lo que el tío Aldo dice pero ¿sabés lo que me dije? él pone él dice te voy a decir algo ¿sabés lo que me comentaron a mí? fue tan fuerte lo del tío Aldo anoche que la gente que siempre se ríe con el chiste de Mariano López ayer no se rió tanto porque fue un insulto muy jodido estaba caliente el cuerpo lo que pasa la semana ya estaban haciendo chistes estaba muy fresca la renuncia pero me insultó de todas maneras parece que fue en pocos segundos aparte ¿no? algo como fuerte y cortito se agregó la noticia de la renuncia moralista y un otro concepto más fuerte yo no me puedo extender demasiado ya estamos pasado de hora pero no quisiera despedirme sin hacer un repaso por uno de los sucesos que ha sacudido más fuerte esta radio esta semana que ha sido la ruptura una puerta del estudio ah claro el director también vino a visitarme estuvimos trabajando con los chacras de él porque estaba llorando muy angustiado ¿con los qué de él? con los chacras ¿qué eran los chacras? son puntos en su cuerpo usted venga que le vamos a abrir los chacras también a usted ¿los tiene abiertos como campigas el señor director? no exactamente porque él quedó muy angustiado con el tema este y la puerta si el director arrancó riéndose no se cuanto juajua ah están adentro cuando apareció la mecha grande cuando entró hasta ladrar el cerrajero no le gustó nada y se fue para el escritorio se acabaron las risas de mañana y me llamaba desesperado me llamaba desesperado porque no sabía qué hacer con esa puerta esa puerta representaba muchas cosas para él pero entonces yo me voy a despedir de todos ustedes agradeciéndoles el poco tiempo que cada vez me dan cada vez menos pero decirles que quiero así te queremos así te queremos a nosotros alguien te trata con más respeto que nosotros muchísima gente si para pensar en la audiencia bueno pasa que has perdido respeto dijiste que vas a sacar a uno del programa en julio estamos en agosto y estamos todos se dilata el que manda el señor director que ahora está quebrado con el tema de la puerta mira acá hay mucha ansiedad acá gente que no la que no la está pasando tan bien ya mi caso yo por ejemplo ahora tengo un laburo solo mira que si me haces echar de acá estoy en la yeca a vivir con el camillo en el auto a vivir con el camillo en el auto y si exactamente entonces nos vamos a despedir esta semana de todos ustedes y vamos a escuchar esto que ha sido realmente terrible y lo hemos denominado viven claro así que para el tema de que viene chiquillo a ver y disfruten este audio Pablo Fabregati Florencia Infante están encerrados creo que hace unos 15 o 20 minutos vamos a poner que hace 15 minutos un Fabregati muy nervioso no nos puede más muy nervioso Pablo da declaraciones vos por favor yo estoy impecable estoy pasando algo Pablo tiene un estrés que no sabe lo que es no le importa mucho está en la negación Pablo si es tremendo nos llaman de movie center que se postergó más bien que se canceló el Tibaldo mañana va Carolina Villarro va Carolina Villarro va Carolina Villarro no, no, no no, no 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 doctor sí me da un cuento que tengo morido quiero ser un mártir de la radio aquí es el carro de la radio que les dice que es su nombre me gustaría la me gustaría la oficina el espacio el Exxon Zoom ahí está el living entre la oficina de Vindy y la de Pablito ay Pablito como dice mi viejo la piel la viene cagada excelente informe el de Ana está el trailer de viven en la web yo lo que lamento de Ana es que se dilata la decisión es como una agonía no nos dice que va a pasar si vuelan uno, si vuelan dos vos tenés que estar tranquilo por más que tengas un solo trabajo porque está el Piñe que para uno con diez parece parece cuestito Piñe es gran candidato a volar pero parece que vuela otro también ese es el problema sí muchachos ¿saben que pueden regalarle a un hijo a un sobrino en el día del niño? ¿alguna cosa así? ¿es el domingo? claro ay madre 48 horas ¿le puedo hacer una pregunta? no, dejame responder no, no tiene que ver con el día del niño esa es la pregunta el día del niño ¿no era el segundo domingo de agosto siempre? sí ¿por qué este año es el tercer domingo de agosto? y debe ser por los sueldos para asegurarse que casi todos los uruguayos cobraron y yo me imagino que sí que algo de eso debe haber ahí ¿no? sí, este es un agosto de cinco semanas claro es muy extenso capaz que por eso realmente por ejemplo una consola ajá ¿eh? o alguna cosa de electrónica y el lugar para comprarlo es multihorro hogar porque este año trajo las mejores ofertas en videojuegos electrónica y aparte lo que es lo importante te da chances de llevarte una exclusiva estación un gamer que tiene un LED de 40 pulgadas un Xbox 360 Kinect un rack para ese televisor de 40 y un sofá todavía se te armás una especie de sal yo me muero me sale baba por la boca enfermante multihorro hogar en tecnología variedad y calidad siempre primeros muy bien muchísimas gracias a Laura que me escribió un mail recién te agradezco las palabras y un abrazo grande a tu hermano porque por el apellido y por algunas cosas que me dice debe ser la hermana de un ex compañero Elise un beso grande para vos y para tu hermano Martina Diolini hoy nos invitó que le queremos agradecer que para entrar en calor va a estar mañana en la sala Cita Rosa es cierto los que se quieren arrimar hay entradas a la venta que va a estar muy bueno parece bien che nos vamos nos vamos como se han ido tantos el lunes volvemos y que tengan un gran fin de semana yo los espero en imprevisto hoy y mañana sigue abre palabra con el tío Aldo aparte porque hoy es viernes así que están Gustavo, Carolina y el tío Aldo es océano y está frente al mar según la pelota está el aire ya según la pelota según la pelota ahora en todas las ópticas más visión increíble promo de multifocales todas las distancias un solo armazón armazón más lentes multifocales desde 3.999 pesos escuchaste bien armazón y multifocales desde 3.999 pesos más visión el mejor precio a la vista precios y promoción disponible hasta agotar stock este espacio fue una presentación de grupo óptico más visión el mejor precio a la vista visitanos en masvision.com.ui un edificio en punta carretas una cabaña en punta negra y una cooperativa de viviendas en punta espinillo tienen algo en común la tecnología y el confort viviendas en punta carretas Gracias.